Pues, ¿has pillado bien el plano? Sí, yo creo que sí, a ver cómo quedé yo. Pero el agua, el agua hay que... ¿Quieres servirla para la entrevista o la quieres tener ya servida? A ver, aguantame, 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 aguantame. A ver cómo voy a conseguir introducir el asesinato aquí, ¿no? A ver cómo lo mato ahora y saliendo limpio de esto, ¿eh? Como, se me está poniendo muy cuesta arriba la Snap Movie, ¿no? Oh, aquí hay tres personas... Bueno, ¿cómo dices que se llama tu primavera? ¿Qué pasa aquí? ¿Puedes hervir un oso? ¿Cómo se llama tu primavera? ¿Qué? Ah, vale, violenta. Ah, esa ahí, esa está. Esa es la clave, es el punchline. Esa es el punchline. La posición correcta para mí de entrevistao es decir esas mierdas de violencia... Voy a empezar, voy a empezar ya, voy a hacer la introducción y ya arrancamos. Sí, sí, no, esto no va a acabar nunca, ¿eh? Vamos a ver. No, no, tú como quieras, venga, a la mierda con todo. Hola, ¿qué tal? Son las una y media del sábado 7 de diciembre. Estamos aquí con Miguel Noguera, Julián Yenison, Lorena Iglesias y Foyaltre. A modo de público, que no se verá, se escuchan quizás algunas voces, risas, aplausos... Unas voces. Hola. Ya habrá unas... Pues nada, estamos aquí entrevistando a Miguel Noguera después del Ultrashow que ha celebrado, que ha tenido lugar ahora mismo en el Teatro Luchana, en Madrid. Bueno, ha sido un Ultrashow particular, porque no ha habido comentario de la canción... No, por primera vez, creo. ¿En cuántos Ultrasows? En muchos, o sea, en muchos con canción, muchos. Y es la primera vez que recuerde que como que se me ha olvidado comentar, o sea, ha habido ahí una barrena, yo le llamo barrena, pero no sé, como un irse ahí por peteneras que ha excluido el comentario de la canción, creo que por primera vez. Y solo he caído en la cuenta ya después del show, en el vestuario, de... Ostras, la canción no la he comentado, realmente. Y es la primera vez que no hago mención a que no... O sea, a veces ha pasado que no llegue a comentar o que apenas me dé tiempo y haga un par... Pero esto de olvidarme por completo, que es buena señal en el fondo, porque claro, quiere decir que fui arrebatado. No, no, pero que algo me ocupó ese tiempo y que no fue necesario... Claro, es divertido porque la canción, que a veces se va hasta los 15 minutos, a veces es muy breve... Sí, o sea, sí, puede durar bastante. Y en este caso era como de nivel más o menos intermedio, de hecho era divertido porque... Bueno, 7 minutos y pico ha durado, ¿eh? Pero que es una cosa promedio, más o menos. Sí, ha últimamente durado por ahí, sí. Claro, y la ha divertido porque la canción trataba sobre un lanzamiento promedio, se hablaba sobre un lanzamiento singular, espectacular, pero resulta que era un lanzamiento promedio... Volvamos a eso sin que lo expliquen, a veces la entrevista lo haya... Volvamos a ese fangal, además sin referente para los... Bueno, voy a introducir si es eso, ¿no? El Ultrashow ha ido adquiriendo, conforme han pasado los años, una serie de casi hábitos o estructuras... Sí, hay una estructura, más o menos. Que consiste básicamente en un comienzo en el que hay una canción improvisada, un parlamento en el que se comenta esa canción, que luego da pie a una introducción... Sí, y luego después hay como... ...visual. Sí, sí, es verdad que ese comentario a veces se... Hay un poco de metacomentario del mismo show, pero bueno, todo viene de... De la propia canción. De comentario y luego hay la... Sí. Y ya se entra en la parte de las ideas puras y duras y en imágenes, ya algunas con imágenes... Sí, luego hay un momento de hacia el final de imágenes del PowerPoint. Y ya se cierra, que es un poco la última incorporación estructural al Ultrashow. Sí, yo diría que el texto es lo último. El texto final en el que también se juega con la referencia de la parte, momento textual, momento oral. Sí. Y claro, lo interesante era que en esta ocasión la meta referencia, el metacomentario acerca de la gente que está disfrutando o no el Ultrashow, se comió la parte de comentario del... Sí, había estas figuras, estas como figuras de gente que... Eso sí que ha aparecido en otras ocasiones, el que viene ahí por un malentendido, porque yo que sé, tiene unos bonos de descuento extraños y está ahí y yo me imagino... De hecho, hablo... Hoy he dicho, hay gente, me consta que hay gente que ha pedido la devolución del dinero a la entrada y esto es verdad, pero esto fue en el último Ultrashow en Zaragoza. Por lo visto, un chico, según el organizador, que es el que estaba ahí controlando el tema a las entradas, un chico se tragó todo el show y... Igual no lo está viendo, ¿no? No, no lo sé, igual lo ve, igual lo ve alguien, no sé. Se tragó, vino con su novia, vio todo el show y al terminar el show se acercó al organizador y le dijo, mira que no me ha gustado nada y a ver si me podías devolver el dinero a la entrada como exigiendo, como una especie de justicia espiritual de, oye, ponte en mi lugar, he sufrido esto. Y que considero que se me podría devolver y, claro, él le dijo que no, que no procedía, que hay vídeo... Bueno, como esta gente tiene material en YouTube. Luego después se ha convencido, oye, podrías haberte documentado, no... Pero se tragó todo, o sea, eso es curioso, ¿eh? Como para legitimar la devolución estuvo ahí aguantando de odio. Entonces, claro, un poco dio... Como se formalizó en lo real la figura que en los shows ya venía de hace tiempo de gente que está odiando... Porque en realidad lo que yo oigo, o sea, si hay risas o yo pueda percibir aceptación general... Pero claro, la mayor parte de gente no ríe, supongo. O sea, si se pudiera medir de alguna... Bueno, seguro que se puede. O sea, como si fuera algo más imposible. Si se pudiera medir quién ríe y quién no, pero claro, la tecnología actual no lo permite. Pero seguro que mucha gente no emite ni... No fona, no fona. O sea, gente que solo hace así o fonan en ocasiones muy puntuales. Y luego hay gente que se lleva toda la carga de trabajo y no paran de... Como que el sonido lo sostienen. Sí, de hecho, en mi fila, porque yo estaba como esquinado en un lado de una de las filas o de las escaleras, la que estaba riéndose constantemente era una que estaba a mi lado, que de hecho se estaba como medio ahogando para no estar constantemente con el... O sea, aguantaba un porcentaje alto. Pero de hecho había seis personas. Había antimateria silenciosa. Incluido yo. O sea, yo me... Tú eras uno de ellos, ¿no? Yo quería confesar aquí... Yo estaba en el modo analítico, ¿no? De ver qué está pasando para tomar nota y luego preguntarte por ello. Y claro, era divertido porque se convirtió en el principal gag el tema este del espectáculo y satisfecho. Sí, eso se ha vuelto bastante hoy, sí. Y gente que... Claro, han salido dos personas que han pasado como por delante de todo el mundo y que no suelo hacerlo, lo de hacer como una leña ahí de... No de un árbol caído, pero sí de alguien que se ha ido que nunca sabe si... Además que luego igual han regresado, han ido al baño o lo que sea. Pero Isa ha jugado un poco con eso porque ya que estaba la figura del que estaba ahí odiando... Que se supone que esto de que se excita con el otro, como... La figura de que sale un pene... No, 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 no. Son empalados por un pene extraño. Eso es eso que tal vez ha dicho. Ya, pero eso ya... Eso ha aparecido varias veces. Pero lo del tipo que ha pedido la devolución del dinero, así pero de verdad, rollo esperando recibirlo... Eso nunca lo... De hecho, a Fletes, que es el que lo monta en Zaragoza, el show, yo me pregunté si te ha pasado una vez en toda tu... Toda tu trayectoria de organizador de conciertos y monólogos y tal... Y me dijo muchas veces... No, no, me dijo nunca me habían pedido el dinero de vuelta. O sea, no, no sabes... Es raro porque legalmente es que no puedes basarte... Si yo estuviera en muy mal estado... O sea, si yo hubiera hecho el show ebrio... O sea, como no es... El producto está en mal estado porque no es lo que él suele ofrecer. Pero no, era un show normal. Y no, no, o sea, claro... Era un chico joven que igual... Que yo lo entiendo a él, ¿eh? O sea, entiendo que alguien pueda sentir un rechazo absoluto hacia mí. Lo entiendo perfectamente. Y que puedan pensar, este show es un... Es todo un producto de la sugestión. Y la gente ríe... Mira, del disparate, ¿no? Pero no... Este tío, ¿sabes? Te está colando aquí un garrafón. ¿Sabes? Como... No hay... Es que de hecho es... O sea, hay algo... Se juega con eso y tal. Y ahí yo puedo comprender... O sea, lo entiendo. Y es un poco mi peor pesadilla cuando yo me convierto en esa... O sea, como entiendo perfectamente esa visión del que dice... Uf, mira, yo este tío no... O sea, no veo dónde está el valor aquí o no... O sea, yo... O sea, mientras hago el show me puedo convertir un poco en esa... O sea, si está yendo un poco mal y tal... Entonces hay una especie de... Existe la posibilidad de yo ponerme a pensar en ese plan mientras hago el show. Entonces es como... Como la máquina va muy lastrada. Y comparado con otros ultra shows, este que acabamos de... No, este bien, ¿eh? Yo tenía mis temores, ¿eh? Porque estabais entre el público y eso a mí, pues... Según cómo me genera un ruido extra. Pero que... Bueno, por eso nos hemos visto antes. Para un poco para... Mitigar. Sí, porque si no hay demasiada proyección de... Esto lo están escuchando, esto tal... Pero me pasa con... O sea, yo qué sé... Fueron gente del coro. Del coro donde canto. Fueron en masa a ver el show. Y había ruido. Había ruido mental de... Hostia, están los de coro. Gente que no la ha visto nunca. Y yo lo hacía al mismo tiempo. Y también pensaba, no deberías estar pensando en esto. O sea, qué absurdo que... Que el favor... Que como el interés que ellos tienen... Mine lo que van a ver. ¿Sabes? Lo que les ha suscitado interés está... Está como... Es un rollo cuántico, ¿no? No puedes ver el experimento porque... Entonces te lo carga. Y eso también mina más. De pensar, joder, cómo puede ser que yo esté... Pensando en... Están ahí... Ahora he oído la risa de este miembro del coro. Lo acabo de oír. Pero... No, y eso... A ver, no se puede huir de eso, ¿no? O sea, hay que decir... Lo que no tiene sentido es decir... No, no, no vengáis. No, no quiero saberlo. No, porque... Todo el rato aparece gente que... Que sabes que están. O los tíbitos. O sea, los tíbitos. O sea, que es una estupidez. Aparte que no... Lo de hoy demuestra que no tiene ningún fundamento el... Sabes, el temor este. Porque a veces si va bien, va bien. No, no. Es que... Yo creo que es cuando empieza a ir mal. Yo entonces me... Me como... Eso contribuye. ¿Qué apuntas ahí? Es de esas anotaciones que no será un rollo Iker Jiménez. Que el tío a veces se marca ahí unos fakes de... Porque Iker Jiménez... Pero hay unos fakes que ya, claro, ya él sabe que lo sabemos. No solo de como... Sí, sí, pum, pum. Te hago aquí unos cuadrados, un... Pero de auténticas... Como en la oscuridad de mi estudio estoy escribiendo... Pero la cámara está subiendo y estoy a oscuras y estoy como... Como, bueno, acabando de... Y hablando con invitados que ahora hay como... Que empieza... Que está como haciendo que hablan de... Sí, sí, es increíble, ¿no? Es que... Pero, guau, para arrancar esa máquina de... Bueno, ahora hacemos un poquito mientras la cámara se acerca de... Y lo hacen últimamente de... Sí, sí, porque... Y me dices que ellos están... Y se oye lo que dicen y efectivamente están hablando del tema... Pero notas que es un... Bueno, ahora tenemos que hacer un poquito de... Unos segundos de... Bueno, es como los encontramos perdidos ya en... Perdidos en el tema que van a tratar a continuación. Es como ya... Los encontramos muy avanzado el tema, pero luego empiezan de cero. Pero esto lo he visto que últimamente lo hace el tío. O mirar la pantalla... Ahora vi el último de Laika. De la... O sea, el último que... Lo tuvimos que quitar. Lo tuvimos que quitar. No, porque era como... De una noche de sorpresas. Una noche también de... De como informaciones tristes. Y me decía, joder, Laika es que todo es triste, ¿no? Porque... Entonces empieza con el video wall este que tiene. Y el tío empieza como de espaldas, como mirando informaciones. Pero solo había Laika como en plan... Yes, we can. Así como... Como en dos tonos. Y poní... Y la sonda es... O sea, no había mucho que ver ahí. No había imagen en movimiento. Y él está como... Como... Recibiendo los últimos inputs sobre el tema de espaldas. Mucho rato. Y me sabró... Joder, que hay masas de color plano. Esta vez no tienes aquí... Como datitos que vayan cayendo. Cascadas de datos. Y el tío aguanta ahí el tipo. Pero que eso lo... Siempre... Es que porque hay algo de... Qué puñetas. O sea, hagamos esto... Démosle esa... Y esto es verdad que hay que reconocerle ahí. O sea, ¿dónde ha ido la entrevista? Atención a... A esas preguntas... Esa anotación, ¿no? Esa anotación servirá en algún momento. Se retomará. De hecho, iba a ella. No, pero bueno. Así ya te mato algunos temas que igual ibas a sacar de que Jiménez y tal. Joder, sí. Me odio. Jiménez es de los que... De los que irían... Yo represento a todo aquello que lo odias. Estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro. El asunto es... Había apuntado una pequeña nota. Puesto paradoja, relación paradójica con el público. Es decir, tú has comentado en varias ocasiones como una relación paradójica entre las ideas y las... Entre el orden inveniendi y el orden exponiendi, ¿no? Entre, de hecho, de... Ojo, que viene un traje escolástico. Me encanta. Entre el momento de descubrimiento de las ideas, que requiere un aislamiento... Ah, vale, vale. Ese sería orden... Inveniendi. De cuando va a partir. De cuando se inventa. Ah, vale. Inventar, vale. Descubre, ¿no? Y el orden exponiendi, que es los libros, las... Las populaciones. Que requiere de una participación del mundo. Sí, sí. De que el mundo reconozca. Sí. Claro, entonces es una relación como paradójica entre ambos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Uno mata al otro, o están como en una especie de equilibrio. Sí. Y la pregunta que te quería hacer es, por las conversaciones que tiene contigo, una de las cosas que más te preocupa o que más modula tu estado emocional respecto del show es si se ve o no al público, si el público resulta visible en sus reacciones, ¿no? Y de hecho, vamos, la última vez que hablamos, la primera y última vez que hablamos... Sí, sí, bueno, lo del festival... Fue en el festival Eñe, que a ti te tenías en la cabeza como algo problemático el que se viera mucho la reacción del público, que fuera visible y tal. Sí, sí. Que tú no les conoces a ellos, ellos tampoco te conocen a ti, o ultra conocidos, de tienes ahí todo el club de la comedia, todo... O sea... Hombre, ya, los dos casos son jodidos. No, porque para mí el público ideal es anónimo, pero favorable. Es decir, no hay esta cosa de, ah, son todos amigos, hay mucha gente, no, o sea, me gusta esta cosa de, es público, interesado, favorable, pero no conoces a ninguno de ellos, entonces sí que es como el público ideal, pero claro, gente que no conozca, es que yo ya te digo que con un público así no podría, no sería el show, o sea, porque primero no arrancaría así, o sea, es muy cuesta arriba, o sea, pues se basa mucho en, hay una complicidad, o sea, complicidad también, o sea, creada por el mismo show, o sea, no es ilegítima, no es una complicidad que digas, ah, viene de, no, no, viene del mismo show, pero de haberlo visto, normalmente, además, es que yo, yo esto lo sé, que si fuera un público que no conoce para nada el show, eh, habría un silencio incómodo, eh, uff, sí, sí, yo estaría súper incómodo, muy, muy probablemente, eh, y alguna vez has pensado, porque claro, siempre que, siempre hay un problema a la hora de presentarte, ¿no? O, bueno, vamos, no sé si en época, pero siempre los que tienen que presentar siempre están con este tema de inclasificable, no tiene género, es un cómico, pero no quiere, reniega la categoría cómica, y cuando tiene realidad, te da igual la categoría, en parte, me parece, vamos, no tienes una visión muy anticategorización, de hecho, tú reconoces que el Ultrashow tiene un componente humorístico, y que sin ese elemento, te acabas de decir lo mismo, es decir. Que si no reconociera eso, me va a hacer bien ahí. Sí, sí que le da impostura, ¿no? No, no, yo no, yo no. Yo voy a exponer, lo que tú, con conceptos, ¿no? Y la gente se ríe, yo no sé qué caiga. Las risas no me gustan. No, no, que puñetas. Lo que es verdad que hay una diferencia con respecto al stand-up, o al cómico, que yo que solo ahora empiezo a entender que claramente los de stand-up trabajan mucho con su vida, y con sus, ¿sabes? Como que hablan desde, que ya lo sabía yo, pero que veo que claramente eso es otro, que no tiene nada que ver. Claro, pero... O sea, esta cuestión de, el otro día estuve, tal, me pasó, que tal, y yo, tal, y... No, que hay mucho de eso, y que eso lleva a un estilo de... Yo no te lo he dejado de tu formato, ¿eh? Perdona que te corte, porque es decir, hay una conferencia que diste en 2013, que a mí me parece una de las mejores exposiciones de poética o de estética personal de alguien que he escuchado, que se llama ¿A qué es idea? Ah, vale, lo de... soy cuyano, ojo, ¿eh? Eso es, en Argentina, y me pareció increíble la definición que ofrecías de que hay una alquimia de lo vivido en tus ideas, y que lo que para ti, lo que justifica tus ideas es que hay algo concreto que tú has experimentado, que tú has notado, y que tú, de alguna forma, has rescatado de ese carácter efímero que tiene la realidad que contemplas en tu día a día. Entonces, aunque tú no estés hablando de el otro día, de camino aquí, aunque tú no utilices esos esquemas retóricos, que son puros esquemas retóricos al final, de camino al ágora se me ocurrió esta idea, tú sí que estás utilizando tu propia vida. No, no, sí, eso es verdad, sí, sí, sí. Aunque tu vida es esta vida en espacios fríos, el Frankfurt, el Viena... Sí, lo que no hay, supongo que la diferencia es que eso está muy encriptado, o sea, como... Yo en eso me refería a que para que yo, o sea, al final es una cuestión no arbitraria, pero sí de puro imposición ahí de carácter, de decir, esto sí, esto entra, se convierte en un fetiche, esto lo voy a explicar tal cual es, sin una cuestión siempre cualitativa o de ingenio o de click formal, aunque yo pueda detectar que, ah, mira, esto funcionará en el show, por lo tanto lo meto, esto va para un libro porque en el show va a dejar frío a la gente, pero sí que hay una cuestión de... el criterio de selección de los momentos es muy... bueno, es por esto, por lo vivo así, o sea, tiene... está rozando ahí con lo místico, sin ser yo, o sea, es antimístico en ese sentido, pero sí que está en relación con la... como de, ah, mira, toda, por ejemplo, toda esta procrastinación de dos horas se ha justificado porque gracias a ella he llegado a esta anotación, entonces tenía que pasar la procrastinación para... ¿sabes? como he salvado dos horas que supuestamente había despilfarrado de mi vida, las he salvado gracias a que, ah, mira, pero llegué a notar eso, o sea, este tipo de mierdas que no hay por dónde coger, o sea, que es un... es como... sí, una antimística, es un funcionamiento, sí, de señales, de... porque sí, porque mira, me hace gracia... que no hay manera de justificarlo, por eso se desmorona mucho el material, o se... o se tiene que... se le tiene que insuflar tanta energía, como afirmarlo ciegamente porque en sí mismo no es nada, o sea... Una cosa que te quería preguntar, de hecho, de las primeras preguntas que te quería hacer era, ¿qué... qué sientes tú después de un ultrashow? porque yo sí que sé reconocer más o menos cuál es la sensación que tengo después de una conferencia de una hora y media con una hora de preguntas, etcétera, pues es algo así como una especie de euforia cansada y sobre todo en relación a un público que normalmente me viene a mí a pedirme bibliografía o a querer seguir con la matraca, entonces yo ante ellos tengo como la euforia de que... de que... de haber terminado en alto quizás el tema, pero ya... pero ya no quiero más y... 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 y yo suelo responder a una... a la petición de continuemos con esta historia durante cuatro horas más con un tono más relajado y intento llevarlo hacia la comedia, no sé si lo explico. Ah, vale. ¿No quieres seguir ahí como...? Sí, porque... Euforia cansada. Eso, euforia cansada es la sensación. Gracias, gracias. ¿Tú crees eso? Gracias, ha estado muy bien, pero debo descansar. Sientes introducir como elementos de coña para llevarlo hacia... matar como ese gusto... ese... ese pazos teórico que la gente suele tener... Ellos quieren su... pero después quiere decir que vas a tomar algo con gente de tal... Y ellos siguen... Vale, 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 vale... ¿Cómo era este autor? Y yo procuro... ¿Y tú? Vale, me vas a euforia cansada, ¿no? Gracias, gracias. Sí, pero... les haces como coñitas de... Mira, la nariz... te he robado la nariz... Como ellos... lo llevas al humor, ¿no? ¿Por qué Aristóteles...? Claro, porque ellos no han estado ahí largando toda la... Ellos tienen ahí como toda la... Como un gusanillo, claro. Vale, vale... Claro, pero a mí no... no, claro, pero no... No, a mí yo depende de si ha ido bien o ha ido mal, yo puedo... O sea... Pero teniendo ese elemento tan físico, de que sudas en muchos... Sí, sí... ¿Debe haber algún tipo de sensación patrón al terminar? No, la sensación patrón es que no... Por ejemplo, cuando vuelvo a casa me voy a dormir tarde... O sea, todavía sigo ahí como encendido... Y entonces me quedo viendo internet o... O miro... o me pongo... o friego... A veces he fregado platos con un podcast... ¿Sabes? Como de... Buah, no toca, ahora son las 2 de la mañana... Pero es que no... ¿Sabes? Como... Tardo en volver al estado... Pero... Pero eso es simplemente una cuestión física, ¿no? De... A ver... Pero sí que hay shows que van mal y... Y claro, también tengo esta cosa muy infantil de... De... Como de derrumbarme... O sea, cualquier mínimo dato crea un estado de ánimo... De irritación o de alegría... O sea, que... Bueno, o sea, que no... No es un rollo diplomático como que antes has hablado de tu sección de libros de diplomacia... De... Me he imaginado... No sé por qué me he ido a la figura del diplomático que... Que joder, que hay un pozo de... Aunque haya un problema ahora mismo, muy cercano... Yo puedo separarlo por un momento y comportarme... ¿Sabes? Como puedo compartimentar... Soy suficientemente maduro y adulto como para... Si hay esta... Esta pequeña molestia... Yo puedo... Aún así... Apartarla y tal... Y yo no... O sea, yo si hay una molestia... Eh... Eso como... Algo ahora... O algo que me... Yo pues me... Todo me... Se me... Se me cae todo el... ¿Sabes? Y... Y eso me pasa con el show... Si ha ido mal el show... Luego yo qué sé... Los cuando vinieron a verme los del colo... Estaban todos en la puerta... Eh... Estaban todos en la puerta como... Hijo puta... Eh... No, no, no... Estaban todos como... En plan... Y yo pensaba... Todos saben que ha ido mal... Y están en plan... Eh... Bueno... Todo... Como que ha habido un... Ha ido mal, ¿no? Y... Cringe, ¿no? Y... Pero claro, tampoco había... O sea... A ver... Había hecho el show... Había más gente aparte del del colo... Pero yo ya salía como en plan... Fúnebre... ¿Sabes? No era capaz de... De... Bueno... Esto es una cosa tuya... Tú puedes... No, no... Yo ya estaba... Y... Todo... Todo influido por esa mierda... Y esto me pasa... O sea... Que... Que... Que me marca mucho... Es como... Buah... Para esta gente... Ya soy... Una mierda... O sea... Han visto el cartón... Todo ha ido mal... Y estamos constatando como el gran bluff... ¿No? Estamos todos aquí en la puerta... Y... Aunque yo sepa que eso es una sensación subjetiva... Que... Que no... Que no puedes medir lo que han visto... O sea... Que aparte... Que no era... O sea... Ya te digo... Que no es que yo me hubiera derrumbado ahí... Me hubiera... Como... Había ido un poco mal... Pero... Y... Pero ya te digo que eso influye... O sea... Piñe todo... Incluso el día siguiente... Todo... Todo... Todo se jode... Incluso por ejemplo... La secuencia de hoy... De... De... Hemos quedado... Está el show... Ahora la entrevista... Era como... ¡Ay por favor Casusito! Que vaya bien! ¿Qué te parece esta violencia de... Por favor Casusito? No pero... Bueno pero había algo en el tren de... De... Tienes tres retos... Esta... Esta... Como... Tres retos sociales... Y hay como... El encuentro en el rodilla... Eh... El show... Y la entrevista... Y es como... Ojalá... Vayan bien... O sea como que... Claro si se jode uno de ellos... Va... Va todo en cadena... Vas a estar cruzado... Todo... Y está yendo bien... Está yendo bien... Pero... Por eso que... Que me... O irritaciones... Días de mal humor... Cualquier pensamiento... Me... Poner mal humor y... Muy infácil... ¿Tiene que ver con la reacción del público? Con la forma en la que tú... Bueno... Yo creo que hay algo... Objetivamente... Los hay que... Que funcionan... O sea yo creo que sí que se puede ver desde fuera... Pero yo lo vi... Por dentro lo vivo mucho más... Lo magnifico... Es decir desde fuera pues hay... A media... No... Tampoco es notas... Pero sí que hay shows más... Sí... La respuesta del público... Eso hace un feedback que hace que yo me... Sea más inseguro... Y entonces... Como yo no lo juegue tanto... No esté tan confiado... Claro porque yo la sensación que he tenido... En este ultrashow... Es que... Es que ha sido una mierda... De repente... Es que... Yo he tenido la sensación... Aquí estamos... Estamos de... Estamos de funeral... Miguel lo has hecho del ridículo... Eh... Ha ido muy mal... No la sensación era que... Que el público era autónomo... Es decir que... Que el público reía... Con una cierta autonomía... Y la sensación que tengo... De haber visto... Del último ultrashow que vi... Eh... En tu canal... De YouTube subiste uno... En el TEA en Tenerife... Sí... El año 2018... Es el último que... Ya tengo que... Tengo que... Estoy montando el siguiente... Eso es... Llevo un año montando... Y... Y claro... Y en él... Era curioso porque el público sobre todo reía... Cuando tú comentabas el carácter gratuito del... Del acto... Sí... Claro... Les molaba esta... Y entonces... Y tú llegaste incluso a hacer parodia de ellos... Ahí aplaudiendo por... Que es gratuito... Y como es gratis pues... Explotados... O sea... Que no me acordabas de eso... Entonces claro... Me he dado cuenta como que un elemento... Que el público va a su propio rollo... Que... Que gusta mucho como de la autorreferencia a él mismo... ¿No? Ah vale... Que a ellos les mola... Les mola cuando... Les mola cuando... Cuando la metareferencia al propio show... O a ellos mismos como público a ese show... Y de hecho... En todo... Las grandes carcajadas y aplausos de este... De este ultrashow que hemos tenido... Han sido por... Han sido por el propio público alimentándose de su propia movida... Ya... Pero eso yo creo que es general a cualquier... Claro... Y la pregunta que te quería hacer es... Si tú no ves que el ultrashow podría... Porque claro... Cuando tú has dicho que está muy diferenciado de lo que es el stand-up... En los últimos años ha habido como una revolución... Bueno... Último año... Año y medio en el stand-up... Con la aparición de Nanette... De Hannah Gatsby... De repente empezamos a... No... Ya existían... Figuras de... De gente que hace stand-up... Que pretende ir más allá de la comedia... De hecho... Ese... No sé si finalmente viste el modelo oeste... Joder... Lo tengo que ver tío... No tienes pendiente... Sí... Sé de qué va y tal... Pero no... A ver... Lo interesante... Lo divertido... Tenemos que seguir pirata a Netflix... Pues hay que... Tienes que... No... Pero no sé si ya... Era una clave... Pero ya sé... Pero... Después de la entrevista lo veré... No... O sea... Lo tengo que ver... O sea... Sé que... No ya... Pero que es como... Es como el... El juicio de los colegas... De los pares... No... Pero que... Hostia... Me sabemos no haberlo visto... Pero bueno... Sí, sí... Sé de lo que me hablas... Pero además... Vosotros sois conscientes de que tiene mucha relación con... Yo creo con la... Con la obra suya... Con la obra tuya... Porque tiene... Porque... Sobre todo por el giro que da... Es decir... Que comienza muy bufonesco... Comienza con un tema muy de... A mí me interesa mucho el elemento físico... Es decir... Que ella empieza con un tema muy de... Que es gracioso... Porque te cuenta historias de su pueblo... Self-deprecating... Eso es... Pero... Pero físicamente... Incluso... Como haciendo cosas casi... Como un poco... Lo que tú siempre dices de que el Ultrashow... Se justifica a sí mismo... Porque es una especie como de... Humillación pública... Y que el público... Ríe... Porque tú estás metiendo esos elementos bufonescos... Y demás... Y termina en algo muy muy próximo... A lo que son las ideas tuyas... Si se desarrollaran narrativamente... Con un elemento de denuncia política... Etcétera... Pero que... Que no está... Que no está evidentemente en tu... Que en tu obra... Yo lo entendía como una especie... Yo por eso lo veía una relación muy clara con... Si tú en tus... En tus shows... No expusieras las ideas graciosas... Sino las ideas en general... Como están en un libro... La situación sería muy parecida... A la detención que se genera al final de... 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 De Hannah Gatsby... Donde se juega mucho con eso de... Irma sea de la comedia... De... De esto ya no es comedia... Es... Es contar mi propia... Mi propia vida... Y... Pero que se justifica en el acto de ser repado... Ya... Y hay un poco... Y hay un poco de eso en... Yo creo que en tus ideas... O en tu trabajo... Sin elemento evidentemente político... Aunque yo creo que sí que es un elemento político... En tu reivindicación de lo... De lo cotidiano... De lo nimio... De lo... Ya bueno... Pues este... La lectura está políticamente de todo... Siempre lo puedes encontrar... Pero... Ya... No, claro... Lo que yo... El show... Sí que es verdad que tiene... No sé... Yo no... No soportaría... Por... No... O sea... En ese sentido es muy clásico la... La cosa esta de... Habéis pagado... O sea... Todos sabemos por qué estamos aquí... Eh... ¿Sabes? No... No... Lo que no querría es como... Vamos a... No... Porque es como... Bueno... No... No... Yo sé que eso sería una traición... Y esa traición estéticamente yo no sabría... Digamos... Ese momento de desplome... No sabría resignificarlo para que la gente dijera... Ah... No... Pero al final... ¿Sabes? No... O sea... Sería la traición por la traición... O sea... Si yo realmente dijera... Ahora os vais a joder... Y os vais a tragar mis ideas... Así a... A bocajarro... Eh... Me da igual... Todo... No sé... Si de repente me... Hubiera como una... Me agriara, ¿no? Y dijera... Eh... Como... Estoy embrutecido, ¿no? O sea... Como... La decadencia de... Me da igual... Aquí, tal... Esta, la otra, tal... Y todo muy triste... Y la gente ahí como... Hostia... Pero... Estaría... Engañar... O sea... Todos sabríamos que yo habría roto el... El pacto... Que en este caso está muy claro cuál es... O sea... En ese sentido no hay... No hay un... Un rompamos... ¿Sabes? No... O sea... Si lo hiciera sería... Pues... Vamos a hacerlo como un experimento... Es gratuito... Quiero probar algo... Pero no... O sea... No... No soportaría... O sea... El rollo... Voy a joderte de verdad... Como espectador y... Y... Vamos... Vámonos a la mierda aquí todos juntos y... O sea... Al momento que hay dinero... O sea... Que me... O sea... En el fondo me están pagando la vida... Como con creces... Yo no podría... O sea... Ahí hay un... Ahí me tienen pillado totalmente... O sea... O sea... Yo no podría decir... Encima... Os voy a... O sea... Os voy a joder y... Y... Y voy a hacerlo... ¿Sabes? Como... No sé... Porque esto venía... La cuestión... Tenía que ver con Anet... Con la fusión entre... Ya... El stand-up y un poco el formato en el que tú te desenvuelves... Sí... Pero que... Que al final ahí sí que es bastante... Incluso previo al stand-up... O sea... Como... Como... Es un show como de clown... O sea... No... O sea... No sé... Lo que no se quiere es que el espectáculo sea... Pero de nuevo, por ejemplo... Hay un momento en el show que has hecho hoy... Y perdón por centrarme en un show que no... O perdón al público, claro... Que no lo haga de ver... Ya lo colgaré... Ya lo colgaré... Ya lo colgaré... En el 2033... Sí... Ya lo veréis, ya... Eh... Ha habido un momento en el que es un gesto que a mí me ha recordado mucho a Ignatius Farray... El rollo este del... Del... Sí... Y yo lo he pensado y he dicho... Uy, mierda... Y te he visto corregirte... Sí, sí, sí... Lo has visto, eh... Qué cabrón, eh... Y entonces... Hostia, qué rápido, eh... Porque yo le he dicho... Mierda, hostia... Estoy tomado por el... Ha sido un momento en que no suele aparecer... Eh, Ignatius... No pienses que... No, pero ha habido un momento en que he dicho... Hostia, esto es exactamente su tal... Y... Sí, ha sido un... Y es un ejemplo, yo creo, muy concreto, quizás, de ese camino que estoy diciendo, que algunos tiran hacia lo conceptual, la conferencia, incluso el meeting, pero luego hay otro elemento como de volver a la feria, en el que de repente Ignatius y tú os cruzáis, y hay puntos de contacto. Me ha parecido la cosa. Sí, bueno, porque él juega mucho también desde la... Desde el elemento también teórico, casi filosófico... Sí, no, joder, el tipo... Muy bien, o sea... No, pero él, claro, ahí hay un... Sí, un punto de contacto. Está abierto totalmente a la gente, está... Está... Claro. Es otro... Es que él, claro, es que yo... Ahí, en el fondo hay un hermetizarse... En mí hay un blindaje... Eh... Que en ningún momento... O sea, que es... Realmente es el principio activo de todo. O sea, no es un blindaje a romper, sino que es un blindaje... Que crea la energía de... O sea, de hecho, todos... Los momentos previos al show... Inmediatamente anteriores... Hay como el... Que hay el... El boxeo... O sea, hay un momento siempre para coger como energía... Y que hago como... Como de rabia... Y el... O sea, la fantasía que rige ahí es como de... De... Por un... Hay un momento de... Para llegar a que eso cargue bien... A que eso me... Me como calme... Y me... Hay varios pensamientos... Hay varias como... Imágenes de juego... Y... Una es... O sea, son bastante como de... De... De a la mierda a todo... O sea, a la mierda... A la mierda a todo... O sea, siempre se basa un poco en una especie de desprecio a todo... Y en un... No, no, me voy a ir yo solo con mis juegos... O sea, esto es una noche en la que yo... O sea, me voy a perder en una noche de... O sea, hay algo hermetizante siempre de blindaje... Y en ese... Y en ese blindarse como una especie de... Jodeos que no... O sea, yo me voy a ir... Se va a ir el velero con sus divagaciones... Y no va a poder ser como... Va a ser inexpugnable de alguna manera... O va a ser... ¿Sabes? Como de reivindicar un juego privado... Y hacerlo público... ¿Sabes? Y... Y... Por ejemplo, hoy... Como también había el fantasma de la presencia... Vuestra presencia entre el público... También como se... Se jugaba a parcelaciones de... En este... En esta especie de como de... De... Como de... De retorcerse para evitar... Miedos... ¿Sabes? Como... Y esto se sintetiza en el momento de... Ahí... Había... Había como una... Había un... Bueno... Yo les voy a mostrar... Como a... Ellos... O sea, voy a... No voy a actuar como si no estuvieran... Sino como si... Ellos están viendo... Eh... Una actuación como si ellos no estuvieran... O sea... Hay unos juegos de... Es que ahora están como si no estuvieran... Ya, ya... Y son ellos... Ellos... Yo les decía... Ellos no van a estar... Ellos van a estar... Yo no puedo... Yo no puedo negar... Negar el hecho de que están ahí... No puedo fingir que no... No puedo actuar como si no estuvieran... Sino que voy a actuar... Como... Para que ellos vean... Como actúo yo... Como si ellos no estuvieran... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé... Como intentaba meterme ahí... Pero que todo el rato hay un no... Un... Un excluir... Un parcelar... Y también hay un basarse siempre en... No en un valor... Jamás hay un... Venga, que tú vales... O que tú lo haces... No, eso no está... Es lo opuesto... Es como... No, no... Como hay una especie de pacto con los materiales de uno... Y con que se puede encontrar... Hay una... Hay un caldo de cultivo... Por lo tanto también está el miedo este de... De no hay... En mí como no hay inputs casi... O sea, todo se vive en una rutina... Desde hace años... Repetitiva y como vacía... Siempre hay el miedo de perder el contacto con la realidad... O sea, no de perder el sentido ya más inmediato de... Se volvió el... Se cagáis encima... Pero sí que hay algo de... Bueno, si eres una figura... Estás en una escena... Pero a la vez no... ¿Sabes? Tu vida es lo mismo todo el rato... Al final te vas a... No te vas a dar cuenta... Y vas a estar ya fuera de juego... De alguna manera ya no está... Ya no le está hablando a la época a esta persona... Ya está... Se ha como metido en una torre ahí de marfil y... Y ya no... O sea, ese miedo está... Pero al mismo tiempo... Claro, todo se basa en eso... En estar como aparte... Como encerrado... Entonces... ¿Sabes? Como que... Que hay ese miedo... Ah, me he perdido un poco el hilo, eh... Pero... No, pero que curiosamente... Hay esa especie de... De... De hermetizar y cerrar... Y al mismo tiempo hay un miedo... Ya genérico en mi vida de... Ojo que no pasa... Que por mí no hay... No hay un... De hecho no hay conflictos... No hay problemas... Porque... Claro, si tienes cubierto el flanco... El flanco económico, por ejemplo... Gran parte de los... De la problemática contemporánea se va... Eso es... O sea, desaparece... No en el sentido de... De... Ah, no comprendes a los que... No, es... Es... No está... O sea, no está... Y no crea... Información... No crea... O sea, es una zona de contacto que no está... Porque tu vida está sufragada... O sea, más o menos tienes... Y eso es... Corresponde... O sea, la mayoría de realidades... Tienen que ver con... O sea, hay un momento de... O el trabajo... Mierda, me han echado... Se acaba... O miedo... O todo tipo de miedos que se ciernen de la vida adulta... Que yo muchos de ellos... Como... Como por suerte... Tampoco... Supongo que también es por el tipo de vida que tengo... Que no me veo... Pero marrones... Y accidentes... Y mi... No hay muchos últimamente... Y entonces se crea como una burbuja... Que... Que a mí estéticamente me atrae mucho... Pero que al mismo tiempo es peligrosa... Porque claro... Cada vez te vas quedando como más entumecido... Y más como... Se quedó como... Iba por ahí flotando por el mundo... Hasta que... Como había una punta de metal que se le clavó... Y él... Ni... Ni... No notó como iba entrando en su carne... Algo así... Hay ese miedo de... Bueno... Pasan los años... Y hay por un lado un gusto... De... Ojalá... Atraviese toda la vida así... Y... Llega la muerte así... Hay una especie de... Impulsión porque eso... De probarme a mí mismo... De efectivamente... Aguanté... Hasta que me jubilé así... Y me morí... ¿Sabes? Como... Porque en el fondo hay ese concepto de la vida... De... La vida es lo abierto... El abrirse a cosas nuevas... El... Nunca se... Y a la vez en mí hay como... No, no, no... Cabrón... Al final lo voy a lograr... Como una... Una repetición que va... Va a abarcar toda la vida... Y no... Y al final no... ¿Sabes? No lo pillaron al cabrón... ¿No? Abandonó la vida... Y... Como los palos de la vida... No... 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 Mierda el cabrón... Se ha escapado el cabrón... Ha vivido... Ha vivido sin... Sin fricciones casi... Y... Se ha muerto y... No he tenido pruebas ahí como de vida o muerte... No he tenido... Siempre pones esta fecha como de jubilarte... Perdona, eh... No, no, no... Que hay unas fugas... No, no... Hay como unas... Se va por la base... Perdón... A ver, touchdown... El asunto es... Tú siempre pones esta... Esta referencia como temporal, ¿no? De cuando te jubiles... De... De... Continuar... No quieres... No quieres ni crecer... Ni decrecer... Sino mantenerte... Sí, en el fondo sí... Y hasta jubilarte... Pero claro... He sabido que en las profesiones creativas o intelectuales... Pues uno puede jubilarse antes o después, ¿no? Entonces... Si a ti te tienen la opción... Económica... De jubilarte ahora... Pero a ver... ¿Cómo que antes o después? No he entendido esto... Es decir... Pues tú... Es decir... Un profesor... Tiene a veces las facultades mentales... Para seguir dando clase hasta los 75... Hasta los 80 años... Y hay gente que... Un futbolista... Que ahorra... Vale, ya tiene dinero para poder jubilarse... Y se jubila con 30 años... Entonces la pregunta que yo te quisiera hacer es la siguiente... No, no, no creo que llegue a tener... ¿Un futbolista? No, no, yo, yo, eh... Uy, ya estamos... Ya el globo... Ya les está lentamente... ¿Un futbolista? ¿Cuánto gana? ¿100 euros? Ahora te das cuenta de ese abismo que me separa de la realidad... Messi... ¿Cuánto le pagan al chico? El fútbol... Le dan para el chico... Lo hacen por... Lo hacen por divertirse... No, pero digo que yo tanto dinero... O sea, yo creo que me tendré que jubilar... Una situación aquí hipotética, ¿no? Es decir, si a ti te dieran la opción de jubilarte ahora... Y tuvieras la posibilidad... Jugando con esta idea paradójica, ¿no? Un poco el albercerra de dame el dinero y no hago las películas... Eso es... Es decir, si a ti te dieran la opción de... De abandonar el elemento público de tu rueda... Bueno, básicamente dices si yo pudiera vivir... O sea, que yo tuviera dinero... Si tú no tuvieras una necesidad económica... ¿Hacer ultrashows? ¿Los harías? Claro, ese supuesto... O sea, si yo no tuviera necesidades económicas... Si yo hiciera... Si yo haría... Si yo hiciera... ¿Qué harías? ¿Tú de un futbolista creativo? No, no, yo lo he pensado muchas veces y... No, obviamente... Habría que ver... O sea, es imposible ponerse en bloque... O sea... No lo puedo asegurar 100%... Pero, desde luego... No haría lo que hago ahora... Desde luego que no... O sea, no haría los shows semanales... O sea, si yo no tuviera la necesidad de... O sea, que no fuera mi medio de vida... Yo creo que no... O sea... O sea, hacer desaparecer eso y que yo siga igual... También es sospecho... Es muy raro... O sea, sabes que de repente... No, mira, Miguel, que... O sea, tienes como ingresos infinitos... Que sigues viniendo el... Sí, sí, claro, desde luego... No sé... Aparte que económica... O sea, que... Y entonces que... Lo hago gratis... Bueno, a ver, podría... No sé... Es que lo hago gratis... Gratis, gratis... O sea, rico... El tío es... Se ha forrado de pasta y ahora es como... Puertas abiertas... Y el tío cada semana hace su show... No sé... Claro, tendría que ser así... O sea... Obviamente... Porque si no, ¿qué hago yo cobrando la entrada si tengo dinero infinito? Pero... No sé... Que... Hombre, también sería un mazazo, ¿eh? Porque si no, si no, se me cae... O sea... No sé cómo... O sea, forma parte de esa rutina habitual... Claro, es que eso es joder... Toda la economía psíquica está en torno a ese dinero... Que si... Que si... No, pero no sé dinero, quítate el dinero... El dinero tienes que quitar... O sea, es decir... No el dinero, sino la... El dinero suelta el dinero... Es decir... La ecuación es... Vale... Volver a hacer... O sea, el ultrasound no por necesidades económicas, sino porque forma parte de tu rutina diaria o porque tú lo ves como algo valioso desde un punto de vista creativo... Sí, sí... Volvemos a lo mismo de antes... Para ti, en principio, según tu discurso habitual, lo valioso sucede fuera de ti... Sí... Tú simplemente constatas que hay esa realidad... Y digamos que luego la materializas en libros y en... Bueno, es que eso es un tema ahí que has tocado porque... Una cosa es la... Las anotaciones siguen siempre... Eso por supuesto... Sí, vale... La justificación en estética de la vida de uno... O sea, lo único que uno deja atrás de sí... Eso es... Supuestamente es esa... O sea, es lo único que uno es... Porque si no eres... O sea, yo no tengo saberes... No tengo... No me... O sea, no me implico con nadie... Ni con nada... Es decir que... No... O sea, dar amor... Doy muy poco... O sea, no... No puedo encargarme... No me encargo de nada... Es como una especie de... O sea, que apenas doy al mundo... Lo único que tengo... Que se deriva de ese no dar... Es esa actividad... Que luego... ¿Sabes? Es como que no tendría otra cosa... Entonces... Eso estaría siempre... Las anotaciones y todas... Pero... Claro, es un tema que yo... Nunca se puede volver al previo del... Muchas veces lo pienso de... Si no se hubiera dado... La... La suerte esta... De que de repente hay un público ahí interesado... Que va creciendo y que... Eh... Sin... Sin esperarlo... Contra todo pronóstico... De repente... Hostia... La cosa va... Y encima no ha habido ningún momento de... O sea... Nunca... Nunca ha amenazado... Ruina la cosa de... Uy mierda... Que ya no vienen... Entonces... Desde el primer momento en que empecé a hacerlo semanalmente hasta ahora... Que han pasado como... Casi diez años... Pronto serán... Ocho años... No ha habido... Realmente... No se ha visto... O sea... Por eso tiene esta cualidad como de sueño raro, repetitivo... De... No, no... No ha habido problema... Siempre... No ha dejado de venir gente... No ha habido ninguna... No se ha visto amenazada esa estructura... Y... Entonces digo que... Yo muchas veces pienso que si no se hubiera dado ese... Si no hubiera entrado en este carril... Que hubiera pasado... Que hubiera hecho... Sería más... O sea... Si me... A veces pienso... Es más pura esa posición... Porque es realmente la que te toca... Tal... Pero claro... Es imposible... O sea... No puedo... Porque todo lo que he hecho... Pero sí que sabes la posición en la que te encuentras ahora... Y qué pasaría si... Quitáramos la necesidad económica... Que rige... La producción de libros y de... Sobre todo... No, no... Algo habría... Desde luego... Algo habría... Te vamos a dar mucho dinero ahora, Miguel... A ver... A ver qué... No, no... Desde luego... O sea... Todas las anotaciones y esa inquietud... Se iría... Sigue... Pero... No sé... Si... Lo del show... Creo que eso... Eso... Se iría, eh... No, no... Todo... El show como concepto, casi... Sí, porque eso ya... Se está haciendo a cambio de una... O sea... Se está haciendo como trabajo... Entonces... Yo no sé si lo... O sea... Es que me cuesta mucho ponerme en el lugar ese... Porque es un lugar muy extraño... ¿Para ti el show es un espacio creativo? Es que ahí está... Que... Lo es... Pero porque para la gente lo es... O sea... Es... Quiero decir... No lo hago... Lo hago porque hay gente muy interesada y que disfruta mucho del show... Pero yo no... No es este rollo de... Yo necesito mi dosis del show... No, no... Para nada... ¿Sabes? De las tablas, ¿no? Yo tengo que volver a las tablas... Para mí... No... Pisarlas, ¿no? El día en que no esté nervioso... Antes del show... Estaré muerto por dentro... ¿No? Estás... Esto no está en mí... Esta cosa... Este amor... No hay... No hay... No es una pasión... ¿Sabes? Es... Eh... No... No está... O sea... Que el subidón que hay allí... Que es muy... Que es narcisista totalmente... Es un subidón narcisista y es el que tiene cualquier persona que recibe... Eh... Como mucho... Mucha aceptación inmediata... ¿Sabes? Es que no es un subidón creativo de decir... ¡Guau! Aquí por fin estoy... Eh... Formulando mis ideas... ¿No? Porque esa máquina... O sea... La... La... Necesita de la aceptación del público... O sea... Yo no iría llamando a puertas... Eh... Si no hubiera ese público... Que... Al que le gusta y que viene... Yo creo que no... Yo no estaría ahí como... No, no, no... Eh... De hecho... Antes era así... Pero por una especie de... Jodeos... O sea... De... 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 Como de... Gamberrada... De... Empezó así... De... Me da igual lo que penséis... Y eso es lo que me pone de... De... Como... Vengo aquí con estas libretas... Y voy a escupir este material... Que sé que no hay por dónde cogerlo... Y... Y cuanto más desconcierto se cree... Y tensión haya ahí... Y se mezcle ese material que yo sí que... Que valoro y me interesa... Con ese... O sea... Estallarlo contra el público... Un público que está ahí como... No entiendo nada... Cuando era gratuito el show y... Era... Se basaba en lo contrario... Pero es que ahora el público está... O sea... Hay impacto ahí... La gente se divierte... Tú... Claro... Recibes ese calor y tal... Pero no... Mi máquina de anotaciones y todo eso... No pasa por ahí... O sea... No... No pasa porque se formule de esa forma... Eh... Orgiástica y narcisista... Y que... Ja, 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 ja... Y yo... O sea... A todo el mundo le gusta eso... O sea... Quiero decir que... Pero es un gusto que no tiene que ver con... No es estético... Es un gusto... Eh... Muy primario de... Claro... O sea... Porque persona que se va a entrar a una audiencia... Que se ríe... Con lo que él dice... Y con la... Eso es muy agradable... Pero es agradable a un... Previa... Previamente antes que toda la cuestión estética... Es agradable... Porque a quien no le gusta... Ja, porque tal... Y digo tal... Ja, 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 ja... O sea... Pero quiero decir que eso... Eso es... Es... O sea... Me gusta por eso... Pero si eso dejara de existir... De alguna forma no... Yo no lo haría... O sea... No... ¿Y los libros? Sí... Bueno... Los libros habría... Sí... Eso probablemente sí... Que habría algún tipo de... Claro... Porque tú eres bastante consciente de que... La industria del libro funciona... Igual que también hemos visto que el Ultrashow... Ahora hay un punto de como... No... Reconoces a esta persona... De que ahora le sacan un material muy oscuro... Ahora vamos... Tú eres muy consciente de que la industria del libro... No... Es que hay... Me pareció... Bueno... Son tus propias palabras... Un momento... No... No... Bueno... La verdad es que no... En la... Pillados... En la... Diciendo el quinto aniversario de Ultraviolencia... Sí... Hay una faja... En la que tú haces unas observaciones sobre la industria editorial... Y sobre la editorial en la que... Tú publicas... Black Ebooks... Que yo quisiera leer... Dice el siguiente... Como ese momento de... Black Ebooks es una editorial oscura... Sus libros funcionan como una especie de pastelito podrido... Cada libro es una nueva trampa... Un reclamo siniestro... Sí... Yo solo digo que tengáis cuidado con estas editoriales tan alegres... No os dejéis engañar... A veces privilegian la forma sobre el fondo... Cuidado ahí... Y luego haces un elogio de Alianza Editorial... Que publica... Muy limpio... Y sus clásicos... Pero Dios lo sabe... O sea... Claro... Por supuesto... Black Ebooks no... No curta... Es curioso porque... Justo... Estamos en una época del año... Alianza Editorial guay, eh... Y de la década... Que... En la que salen todos los libros recomendados de la década, ¿no? Lo mejor es... Ah, vale... Están con esto, ¿eh? Claro, porque la década... Como la década termina formalmente ahora... Lo de Spotify también ha salido... Eso es... Que vaya... Que... Lo digo ahora... Que si estás viendo esta entrevista en 10 años... Las gráficas esas de Spotify están ahora, muy fuerte, ¿no? De estos días... Esto me gusta... Efectivamente... Para el futuro... Y... Y claro... Y me parecía curioso como... Pensando... Saldrá algún libro de Miguel Noguera... Porque sea como fuere... Yo sí entiendo que... En alguno de estos rankings, dice... En alguno de estos rankings, claro... Pero sí, yo pensaba... No sé... Pensaba, claro... ¿En qué catálogo? ¿En el de ensayo? ¿En los rankings de...? En el de fraude. En el de fraude. No, pero... De verdad... Es decir... Bueno, depende de lo abarcante que sea el catálogo o de cuántos entren. Claro, si pillas los... Casi pillas los 10 es muy difícil que no sea alguien... No, pero los 25, los 50, España... En fin, sin más. ¿Qué me parecía? Simplemente me llamaba la atención dos cosas. Una, el lugar en el que a ti se te sitúa dentro de una librería... Ya, sí. ¿Cómo se te sitúa por tu contenido y dónde se te sitúa por tu editorial? Porque eso es, al fin y al cabo, tú lo has comentado en varias entrevistas y es completamente cierto. Es decir, la gente compra los libros por su portada, por quien lo edita, por el carácter que tienen a veces de libro de regalo. Por ejemplo, la reedición de la vieja tigresa es un formato de libro de mesa, a veces... O incluso de un formato casi como para niños... Sí. Llegando a ampliar los dibujos para que sean incluso para gente que tiene problemas de visión. Yo podría leerlos sin gafas, que tengo vales de optrías, ¿no? Puede ser, sí. No, no, no me había fijado en mí. Claro, entonces el... Mucho de incomodidad ahí. No, no, sí, tienes razón. Entonces, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es, claro, que sin embargo, aunque los libros también tienen ese componente de mercado técnico, que va más del lado de la editorial que otra cosa, tú seguirías con la producción de libros como... Porque sí que la contemplas como algo... Es que claro, me estás preguntando como... Es que claro, el tema yo no quiero... Sí concibes la escritura como algo artístico, estético, poético. A ver, vamos a ver, porque aquí hay un tema que es como muy jodido, porque se quiere llegar como... En el fondo lo que quieres es arrojar luz sobre cuáles son mis prioridades o como qué es lo que yo valoro. Y claro, no, es engañoso el rollo este de seguirías con los libros o seguirías con... O sea, es muy difícil, o sea, no tiene sentido pensarlo así, porque si me tengo que ubicar en esa posibilidad que no existe y que se basa en hibridar un estado anterior y este estado... Además con las cosas de este estado, porque yo antes no tenía ni libros, ni show, no estaban desarrollados. Igual se hubiera esfumado todo y ha sido gracias a una... Y luego es muy perverso y muy cómodo de coger lo mejor de cada... Si estuvieras antes, pero con las herramientas que tienes ahora, seguirías haciendo lo que haces ahora, pero antes, pero antes de la... No, pero en el fondo lo que yo creo que quedaría aquí es que siempre el principio, como lo que realmente me lleva a hacer las cosas y toda esa máquina de anotar y de... O sea, es que ya te digo, los libros, el show, todo eso, todas las fórmulas, todo esto que has dicho antes de lo... ¿Cómo era? El principio, indien, indien... Sí, el invenendi y el exponendi. El exponendi, joder, el exponendi es muy de la coyuntura, o sea, nunca acabo de... Aunque haya esa especie siempre de ideal de tener un exponendi que sea eso, inexpugnable al contexto, lo único que hay es el invenendi, como realmente como... Y yo no puedo ahora comprometerme a decirte, sí, haría los libros tal cual con Blackie como objetos de regalo, o sí, haría el show, pero lo haría... No, porque lo único que permanece, creo, bastante inalterado es el invenendi este. Pero el exponendi, ahí no te puedo, ¿sabes? O sea, realmente para mí es como... la cosa esta de anotar y todo este juego ahora que se ha creado ya hace tiempo con el documento de texto en que voy... Incluso, ojo, el invenendi este... El invenendi este... Cuidado a dónde vamos. El invenendi este... No, pero el invenendi incluso... Ojo porque las anotaciones en sí mismas, incluso se me pierde... O sea, hay como un intento de... Siempre hay un intento de que, ¡ah!, ese documento no se desfigure, o sea, de acordarme yo de todas las anotaciones, y ahora estoy como poniendo la fecha... O sea, ahí siempre hay un intento de que haya algo, un poco rollo la cadena, la blockchain de Bitcoin, esta especie de realidad que es más real que la realidad, como de... Que no, que nunca... que siempre fracasa, o sea, siempre... Yo cuando leo las anotaciones, muchas de ellas es que, claro, al final no me acuerdo, no me puedo poner en el mismo... O sea, se me... se me... como escurre. Por mucho que yo intente en el momento de anotarlo, hacerlo lo suficientemente claro para que mi yo del futuro, cuando lea la entrada de 2013, se acuerde perfectamente, todo se... ¿sabes? Siempre cambias, o sea, nunca consigues esa homogeneidad y esa especie de... ¿Sabes? Como que ahí siempre hay esa especie de búsqueda de crear un archivo homogéneo con todas las anotaciones a lo largo de años y que no cambie el sujeto que las quiere. Sí, en Excel, lo ideal sería... Sí, algo como... todas esas ficciones, o esas... que nunca se... O sea, que digo, que también está corroído, carcomido el mismo proceso este supuestamente ajeno a... Sí, además, ya se ha expuesto el Inverendi, es decir, en una entrevista que tiene en Buena Fuente, llegaste a proyectar... Sí, bueno, ese documento que se buscó ahí, sí. Claro, lo interesante era que había... En mitad de las ideas también había reflexiones... Ah, ¿tú qué hiciste ahí? ¿El zumo? ¿Qué hiciste? Has hecho ruido este... ¡Equilecoa! Efectivamente, tengo aquí... Tengo aquí una... Aquí hay una anotación que se te... Nada, que la enseñaste ante millones de espectadores por tu falta de rigor. Dice, el no carácter de aventura, investigación, sorpresa, novedad del dispositivo de anotaciones. Hostia, me duele un cabrón, se ha metido a través de la tele, ¿no? A través de... Ha ampliado ahí como... Espera, amplía eso. ¿No? En un momento ahí como fenómenos paranormales. De hecho, estas mismas reflexiones se limitan a definir mi territorio por negación. No son reflexiones sobre la creatividad en general. Antes me gustaba cómo estaba... Estás hablando de algo que has visto en el programa de Buena Fuente, encriptado ahí en una pantalla de luz. A ver, a ver... Bueno, no es... Antes me parecía divertido... Es que está lleno de párrafos de estos, ¿eh? Esto es lo que te quería preguntar. La sanotación está lleno. Que... Porque yo me imaginaba más en lo que tú siempre has comentado, ¿no? Afectos formales, objetos amigos, minimalismo sacro, ciencia ficción combinada con el medievo, mundo sobrio de combate, mundo de violencia... Pero claro, aparte de esos elementos como concretos, orientados a objetos... No, no, hay un existencialismo ahí. Hay mucho existencialismo. Ojo que... Ojo, ahora te voy a pillar yo. José Luis Vila Leirós, ¿te acuerdas de él? Que hay una clase... Bueno, hay un momento de boxeo. La clase esta final que vino a él como a hacer un poco de beef contigo. Él se interesó por estas anotaciones, precisamente por la parte esta existencial de la soledad, la angustia y tal. Y ha escrito algún... Hay un artículo de él... Esto es un poco para... Hay un artículo como que juega un poco por ahí como textualmente con las anotaciones y tal. Y a él le interesan bastante estos párrafos. Ojo, que no te esperabas la aparición de José Luis Vila. No, no, pensaba que el punto... ¿Pero qué? Ah, vale, estaba... Ah, hostia, lo tenías para luego. Como, no me hayas pillado. No, pero pensaba que como que... Estoy anotando. No, no, pero él está ahí como muy en esa... Como que a él le mola eso, porque claro, es como no te esperas estas... Pero sí, eso son como para... Como son un poco como maneras de... Como intentar entender tal... Pero siempre estoy en la misma... O sea, eso te puedes encontrar en mil párrafos de esos... De no, lo seco, no, el refugio, el rearme. Me rearme viendo como un vislumbre muy encriptado y muy seco. Ahí como esa tarde me rearme. O sea, es como toda una épica ahí de... Como yo tengo un bajón de unas horas, pero... Puedo pasar un bus y el rearme, el como... Y eso está mucho también como recuerda esos momentos... Claro, pero las anotaciones en realidad son para mí, porque... De hecho, José Luis estuvo interesado en crear como una especie de triple voz extraña en que él hablaba sobre esas anotaciones, pero aparecían fragmentos. Y claro, a mí lo que me jodía era que... Hostia, que no están redactados para... O sea, están muy mal... Sabes, como que es muy equívoco, como que a veces hay un poco de lenguaje privado o palabras de... Bueno, yo ya me entiendo con esto, pero que no... A veces sí que funciona, pero a veces es muy equívoco el... Sabes, como no está pensado para ser leído tal cual, ¿no? Entonces hay... Bueno, en fin. Pero bueno, joder, perdona, ¿eh? Que quieras hablar de lo del existencialismo, has sacado... No, y además, José Luis Vila, yo siempre hago esto de pedir al público en las redes sociales si tiene alguna pregunta que quiere que yo le transmita al entrevistado, ¿no? Y da... Yo sé la casualidad de que José Luis Vila me pidió que te preguntara sobre el cristianismo. Porque es un tema que suele aparecer mucho en tus ideas, aparece siempre curas, Cristo aparece bastante... O sea, el tío estaba ahí, el tío, realmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y claro, tú llegaste incluso a hacer una especie como de mini-ultrashow sobre el tema del milenarismo en una radio que mezclaba la idea, la aparición de Cristo, cómo muriste, si así, así... Hostia, que era una radio y me di cuenta ahí de que, claro, la gente que está escuchando esto... Efectivamente. ¡Buah, vaya cagada, tío! Y lo que te preguntaba José Luis Vila es si era rebotarte una de las ideas tuyas en una de... En esa especie como de mini-ultrashow para la radio, tú contabas una idea en la que a Iker Jiménez se le aparecía a Cristo y Cristo le decía a Iker que lo de los fantasmas y los ovnis era mentira, pero que a cambio tenía a Cristo. Y que sí, aceptaba a Cristo a cambio de su vieja religión que era todo el tema de los fenómenos paranormales. Y hay un momento en que todo es una especie como de acotación personal, que no sé hasta qué punto, pues es de coña o de verdadera, de que tú tienes en tu casa la Biblia y que la abres desde en cuando, que te gustaría que fuera verdadera, lo que hay... Bueno, no sé qué decía, que me gustaría que fuera... Que fuera verdad, pero que sabes que no es verdad... Entonces, la pregunta que te quería transmitir José Luis Vila es, ¿tú cambiarías tu visión del mundo por... ¡Pam! ¡Cristo! Bueno, no, bueno, no, es que es otra de estas preguntas extrañas de juego temporal. No, no, bueno, claro, obviamente no, porque si no lo cambiaría. O sea, eso sí que... Si yo dijera, sí, lo cambiaría, ya lo hubiera cambiado por el mismo acto de decir que sí. ¿Sabes? Como que el cristianismo realmente no... No, no es una cuestión de... Por eso me ha parecido raro de que yo dijera si es verdad o no es verdad. O sea, yo no... O sea, a mí no me dice nada, no creo... O sea, no... Pero claro que es una decisión... O sea, yo... Si quieres cambiarla, la cambio. O sea, si lo dijera con todo mi ser, entonces en ese mismo momento la cambiaría. O sea, no es que tenga que venir Cristo. O sea, la idea está de Iker... Ya, claro, pobre hombre, que el tío le... No, es que yo tengo otra que es más reciente, que no está Iker Jiménez, pero podría ser él... Que es como que se le ha... Es alguien que se ha inventado todo un tema así como ovni, como un tipo de estos como... Que tiene sus teorías... Cualquiera que tenga, yo qué sé, lo de los humitas, pues... Que de repente se le aparece un... Es como que se le aparece... Sí, sí, es que él... O sea, se le aparece un extraterrestre de repente y dice... Oye, todo esto de los humitas es mentira y... Pero estoy yo aquí, que no soy humita, pero... Ahora tienes que decir, por favor, que todo aquello era mentira... Y agarrar... O sea, hay un reset extraño de... Y agarrarme a mí, que soy un monigote de... No sé, de Atlantiac. De Atlantiac. Yo vengo de Atlantiac y estábamos aquí teniendo este encuentro en tu habitación... Y tú sabes que todo esto de los humitas te lo has medio inventado, medio sugestionado... Por favor, mañana abraza a Atlantiac, te voy a llevar... La llevan a dar una vuelta, tal... Pero claro, lo que ve la gente es a ese tío diciendo... Ey, que todo lo que he dicho hasta ayer era mentira y tal... Pero Atlantiac, todo esto lo sé porque se me apareció un... Sabes, como ese reagarre de que se te está cayendo la cesta y haces como un... Y hay un montón de mierda, pero la agarra más fuerte... Algo así, eso no... O sea, quiere decir que está vinculada a la de Iker, pero es una variación más reciente. Pero esto que dices del cristianismo... Claro, o sea, yo no... Es que no, ya te digo el cristianismo, es que todo ese mundo, joder... O sea, no está en mí, o sea, no... Puedo entender, ¿eh? La gente está que de repente... ¡Oh! Como que se tiran a eso y todo va por ahí, pero es que yo no... O sea, vamos a ver... Pero que si yo dijera así... Pues a la mierda, todo es Cristo y todo pasa por ahí y adelante. Pero no se me... O sea, no, no, ni de coña lo cambiaría. O sea, si el tío propone cambiar, que ni de coña. O sea, ¿qué dice? ¿Acaso le ha cambiado ahora? De repente se ha metido en eso, ¿no? De repente ha caído ahí a tope con Cristo. Hay, desde luego hay un elemento de trance, yo creo, y que sí que podría dar para religión en tu obra, que es el tema de InfraShow. El InfraShow, los 98 programas que ya llevas, esas casi 100 horas que tienes de programa que es un comentario de... Sí, algo ahí, sí. Una cosa que no quisiera dejar pasar es que cuando te propuse hacer la entrevista me expusiste, que no sé si es una coña o no. No, no, de verdad, de verdad, es súper verdad, hombre. Que una de las referencias fundamentales del Ultrashow es Martínez Marzoa, un filósofo muy conocido por... Bueno, la manera que tiene él de... Claro, claro, que es muy típico de los filósofos el tema del prolegómeno del prolegómeno, la exposición previa, la duda de la duda, ¿no? Como esta especie como de giros en los que se está hablando durante mucho tiempo, se está generando mucha tensión intelectual, pero no se está diciendo realmente nada. Bueno, esa es tu visión, ¿eh? Bueno... Que yo me trago muchas horas de Marzoa y, joder, es guay, porque el tío delimita muy bien las cosas, y está mucho rato, insiste mucho, y que nadie se pierda, por favor, y todo con una precisión y un... Que está... Que a mí me... Pero que esto fue... Fue vía Jan, el editor de Blacky Books, que estudió filosofía en la UB, y su profesor preferido en términos de oratoria era Marzoa, y me dijo, Marzoa era muy guay porque el tío iba como poco a poco y te ibas como metiendo en algo. Era como una arena movediza, como muy despacio, todo muy... que nadie se pierda, y al final, después de la hora, estabas como muy metido en algo, y de repente me pasó unos audios de Marzoa, y, joder, fue como un... Sí, o sea, me lo puse... Es que, además, lo que me enganchó de él, que fue como un imprinting muy... Era... El audio que me puse, el tío empezaba... Habían puesto una grabadora en su mesa, y el tío era como, bueno, vamos a ver, es que, claro, esta grabadora, o sea, yo no tengo ningún problema con que se me graba, no tengo ningún problema. El tío empieza como con, esta grabadora no tiene que estar presente, o sea, tiene que estar en la mesa de aquel que quiera grabar, porque igual hay gente que pregunta y no quiere que su pregunta quede recogida, y tal, como esto deberías hacerlo de tapadillo, porque claro, y se pasa mucho rato sobre la grabadora esta, antes de empezar la clase, pero la forma esta como de abrazar lo mínimo con contundencia y claridad, me encantó, porque era una... Es verdad que hay una nada ahí, pero hay una nada como... Sí, 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 que se va abriendo camino y se va expandiendo... Y claro, y el infrashow, se me... o sea, hay muchos momentos de... se nota ahí el... la forma... sí, o sea, si... si peco alguna vez de... no de... porque no es copiar en realidad a Marzoa, pero sí de imitarlo medio inconscientemente y apoyarme en su tono, es ahí, es... o sea, es... quiero decir, que si peco de hacerlo, es en el infrashow con Marzoa, o sea... ¿Y qué más influencias filosóficas podrías revelar de tu trabajo? Pero es que esta es la... pero es una influencia puramente formal, retórica, ¿eh? Porque yo no... a ver, que sí que he comprado algunos libros de él y me he tragado algún curso de la UB entero, de filosofía moderna, tal, y está bien el discurso de... que yo he visto que tú le tiraste unos tuits... Sí, pero no a él, no a él, no tiene tuits, o sea, es lo... pero sí como diciendo... Joder, la gran mistificación, hablar mucho sin decir nada y tal, que ya lo entiendo el rollo, pero que... que... bueno, que... que yo... como que... que yo las clases me molaba mucho, precisamente... que es verdad que hay una... no sé, como si os juntaran a vosotros dos habría como un... creo, ¿eh? porque cuando leo... como... joder, tu clase, yo quise... hablando de Heidegger, probablemente Marzoa haría como... como de... hombre, no, por favor, pero como puede... o de Kant, de como... venga, va, esto tal, no sé qué, aquí veis la... la gráfica... pues claro, tienes una hora y media, lo condensas así... Sí, sí. Pero claro, para él todo es como... bueno, de límite, o sea, que quede en clara... entonces es dos polos muy opuestos de formas de clase, que también es bastante adictiva la... 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 la forma que tienes tú de clase, pero... precisamente por... por lo opuesto, o sea... Entonces, claro, no sé... que sé que hay esa... ese... que no sé... ese pronunciamiento, yo que sé, o sea... que si es bueno, aparte de la cuestión esta histórica de Grecia tal... que hay mucho... y que pienso, joder, Marzoa, Ernesto Castro, agua y aceite, ¿eh? O sea... como juntar a dos gatos muy enfadados... pero que... pero que a mí... una cosa que me moló de... 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 cuando empecé a escuchar clases... de estas que impartes en la universidad... las primeras veces había como un mareo... como un... uy, 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 uy... como de... de la... sí, porque iba... luego ya me he acostumbrado... pero ibas muy rápido... y además había un tema como del... el conejo de Alicia en el país del... del joder, mierda, vamos tarde, vamos tarde... porque tal... y es tan escrito... y había un tema como de recitado de lección... o sea, en el fondo... no parecías tanto un profesor como un alumno... que tiene que recitar una lección ante un profesor... y es cuestión... es un tema cuantitativo... de... 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 ha dicho... ha pasado por estas banderolas... como el esquiador ha... ha dicho esto... 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 y es como... formalmente no hay un... no hay un gustarse en el... tal... y en... bueno... hago aquí un silencio... les meto aquí como un... no, no, es... pam... para la información... tal... y... y eso... escuchaba así mientras estás dibujando... o sea, mientras yo estaba dibujando... al principio era como... uy, uy, uy... como que... claro... entre... ahora hablo de los... el árbol... el árbol conceptual de este autor... ahora cito libros... bibliografía interesante... ahora tal... para... de repente sale un tema de los millennials... y de... que si el trap... que si... y todo junto... muy rápido... y claro... me entraban ahí como unos globos de... 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 joder... y eso me molaba... porque decía... coño... este efecto... lograr este efecto no es... no es... no es... no es... no es cualquier cosa... o sea... pero al mismo tiempo... es lo contrario... mazoa... que es como... paso a paso... eh... vayamos como... armando algo muy... simple... pero a la vez que se haya como... metido mucho en... pero bueno... que... infrashow... o sea... hay momentos de... es como el que... que se le... que se le... le sale involuntariamente... chiquito a la calzada... en el infrashow... aparece... eh... sí... enfáticamente... el ego... no... estas cosas de... es... si es... como dice... si... si... parece... si... parece... a... tranza... es... ¿no? algo que... ¿sabes? como... si... parece... parece... en todos los... entonces es... 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 es... es muy de... es muy de... de la escuela de marxola... ese tipo de... y la... no... pero el tío es un... súper noble... no sé... es un tipo... y lo de marx... ¿no? que el tío tiene ese libro de... que... joder... que... sí... clásico... de la filosofía de marx... sí... que me lo compré... y está guay... lo que luego... tengo que... tengo que... tengo que... tomar... las fórmulas estas de... la mercancía... no sé qué... tengo que... porque si... no... no... yo no la aclaro... ¿sabes? pero... claro... tienes que... y no... y la... 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 la forma de escribir... está guay... no sé... te creo que como... será que te man No te Liam Haley... o sea... de nada... de filosofía... o sea... es todo... y haber escuchado unos audios de la UVE... ¿no? y haber intuido... que hay como un... pique ahí... un pique... sin... que él... claro... él no... de yo no... yo entro en este pique... ¿no? o sea... no sé... no... conozco... Entonces, vamos a entrar ya en los libros Que los tengo aquí en una pila Yo sé que, bueno, tú siempre has hablado De cómo son elementos Homogéneos, uniformes Y de hecho hay mucha coña, ¿no? En cada prólogo del libro De que este es mejor que el anterior Pero es la misma mierda, son el de cambios de títulos Es como una especie de entrega anual Y ya está Pero yo sí que he visto ciertas diferencias entre ellos Que quisiera recalcarlas y a partir de ellas Si no, diferencias hay inevitablemente Claro, por supuesto Vamos a empezar por el primero de todos, El Virunoso Con Jonathan Millán El libro es interesante porque Está principalmente ilustrado por Jonathan Y claro, es una estética completamente distinta Es que ahí está la mente de Jonathan Trabajándolo todo Y por lo que te quería preguntar era Por lo importante o crucial que es En la estética de Ultrashow Y también de tus libros posteriores Tu tipo de dibujo Que es un dibujo de blanco y negro Y te quería preguntar por el no uso del color Pero claro, de repente me da cuenta Sí, 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 hay un teono también ahí Que de repente A los hay en color A los hay en color Y que algunas ideas Por ejemplo, hoy estabas con una idea Que era una caña al baño maría de café Esa idea sin color Sin los colores Hubiérais perdido Sí, sí, bueno, sí, sí Es que claro, todo eso viene de Joder, lo del colore Es un... Ahí ha habido un... Ha habido como... Últimamente ha habido un secarse O sea, un ralentizarse El proceso de producción de los libros En parte por un problema técnico Que es que dibujarlos Había llegado a una especie de manía Con lo del boli Manía perfeccionista El bolígrafo Y últimamente ya cada puto dibujo Era como... Los grises Esto... Y luego además todo se... Como... Se repasaba Se como... ¿Cómo se dice? Se emborronaba quizás No, como... Se hacía demasiado manido Y me lo cargaba de alguna manera Pero necesitaba como... Pasar X horas con ese dibujo Para que cobrara el valor de... Bueno, que esté jodido Ha habido una batalla aquí Y todo eso En parte era por el puto bolígrafo Que los grises Me tenía que tirar Y al mismo tiempo Había la conciencia de Pero es que esto no rindo O sea, me he pasado aquí Toda la tarde Con la espalda de este hombre Y es que esto no... Es que aquí hay un tema Que de gestión del tiempo Y de este contenido Que se me ocurrió Bajando por la calle Hace tres años ¿Sabes? Que se me ocurrió un momento Y llevo aquí media hora Con la chaqueta De un figurante De ese contenido ¿Sabes? Como que hay una descompensación Entre la... ¿Cómo era? El... O sea, el explicandi este Exponiendes El exponiendes O sea, tarda tanto O sea, va tan lento El ordenador Como bajándose ese archivo Que no Que no Que voy a ir produciendo Y entonces Hubo un momento ya De... De... Como de Artazgo absoluto En la... Haciendo este libro Siguiente Que... Que ya voy Super mal de tiempo En parte por... Por esto ¿No? O sea Y entonces De repente dije A la mierda Voy a... Sí, voy a... Es que tenía el recurso Del color Que lo había empezado a utilizar Para los dibujos Que uso en los shows Que me había empezado A hacer un dibujo Más rápido Y pensé En una intro que tengo Que sale de Superman Y tal Pensé Ah, bueno Que te cuesta colorearlo Son dibujos hechos Como más a la ligera Que quedan mejor Y que al colorearlos Quedan aún mejor Y... Sabes Como que O sea Para el espectador Da lo mismo O sea Al final es un tema Interno De uno De... Y entonces Empecé Dije Para la web La web que nunca hago Que tengo que comprar El dominio Desde hace 6 años Y pago ahí 60 euros al año Como... Como de Gautoflagel Sí, porque no Nunca acabo De hacer la web Y digo Cada año Que la haré Entonces dije A la mierda Voy a colgar aquí Voy a hacer ideas rápido A color Porque en la web Porque joder No hace falta No hay un tema De que se tiene que imprimir Y es más barato En blanco y negro Y mira Me da igual Un poco para Liberarme del tema este Y empecé a dibujar Y a colorear Y claro Quedaban muy chulos Se los enseñé a Jan Dijo Ah, hombre Pues... Sí, hombre A ver Lo importante es que tú Más o menos No te... No acabes odiando El proceso este Por lo que Bienvenida sea Esta especie de... Claro Porque había siempre La limitación de Hombre Tiene que ser blanco y negro Por los libros Más caro Pero bueno No es que no se pueda imprimir En color Y ahora mismo Los hago Mucho más suelto Más rápido Más... Y quedan igual O sea Al final quedan igual Que los de blanco y negro Y los coloreo Y los coloreo Y la web no se va a hacer Pero sabes Como hay todos estos juegos De necesito de esta muleta Totalmente ilusoria Para hacer un cambio En la manera de operar Teniendo en cuenta Una web que no se va a hacer Y entonces se crea un cambio Que sí que atañe a una realidad Entonces los coloreo Y dibujo un poco más suelto Y tal Claro porque lo de la web Está muy relacionado Con tu idea de trascendencia En la entrevista Que te hizo Onar El chaval este De la universidad De Pamplona Tú comentabas Incluso Pues la idea esa De que Bueno De los artistas O de los creadores Tan solo queda su obra Y incluso Comentabas la paranoia De que Bueno De que en algún momento Youtube morirá Morirá Tumblr O Wordpress Y que un artista Que quiera perpetuarse En la edad de internet Pues que tendría que pagar Su propio dominio En el que pudiera subir Sus vídeos Sus libros Etcétera Incluso digitalizarlos Pues no sé por dónde Va muy bien esta pregunta Pero eso Ya empieza Ya está la gente Haciéndose webs Y tal Porque ya han intuido Que mierda Esto de las plataformas No es Trigolín Pero que quedaría Es como si por ejemplo Alguien hubiera muerto En el 97 98 Y nos encontrábamos Con una web En 2019 Con la estética De lo que se consejaba Puntero Que sería como El Jesucristo Este dando vueltas ¿Sabes? El de los No joder El Jesucristo De los Simpsons Jesucristo Saludando Y él girando Sobre su propio eje Vosotros sí que sabéis Evidentemente Mierda Me han pillado En algo muy extraño ¿Cómo? El Jesucristo Hay un drama De que Homer Simpson Se crea una página web En la que tan solo Salen gifs De los años 90 Como muy limitados Y uno de ellos Es un Jesucristo Que está bailando la conga Si ya no suele ser El Jesucristo Vale, vale Bueno, sin más Entonces Pero había una trascendencia Bueno, sin más Que sería muy lo tuyo La trascendencia De lo efímero Ya Sí Pero bueno En internet O sea, en la web Había algo de De voluntad De aquí Va todo el almacén Está todo guardado aquí No Mientras se paga el dominio ¿Sabes? Eso puede desaparecer Youtube Puede De hecho pasa En Bandcamp No ha pasado Que habían borrado Decenas de miles De grupos De sus archivos Habían Sí, como que nunca Como estás a merced De empresas Que en cualquier momento Chapa O sea, les da igual No es un tema Que a ellos No son filántropos Ni nada Entonces Como no te hagas una web Tú En un momento dado Nada está seguro Ahí arriba ¿No? Luego está el archive Este Pero que no guardan todo No guardan todo O sea, te guardan pantallazos De un poco La estructura Pero no está el vídeo Colgado de internet Que han bajado No, porque claro Si no sería una Sería internet Exponencial ¿No? Si estuviera todo guardado Todo YouTube En todos sus Sus Sabes que Si tú entras en un vídeo YouTube Si tienes la URL ¿No? Sale Sale Como lo que se veía Pero no le puedes dar a play Claro Porque si no Claro Es que es un concepto Como del alef Ahí de Si, si Está guardado el archivo En archive.org Están todos los vídeos Que han sido bajados O sea, que se han borrado Y claro No, eso nunca Por eso que Como no te hagas una web Y vayas pagando Claro Sí, pero hay una cosa De pensar Bueno, que esto Siempre me pone la idea De alguien dentro de 200 años Que El ratón El ratón que está dentro del dedo Ya Como va Haces el gesto Pero ya es el Como Y que esté mirando eso Ah, mira Está esto Se puede visitar Otra pregunta En la línea Del tema del dibujo Es que Tú has comentado En varias ocasiones Cómo empezaste a dibujar Con una estética muy violenta Inspirada un poco Por Bola de Dragón Y bueno Don Valde Tu primer libro En solitario Se llamó Otra violencia Llegaste a llamar Mundo, violencia Lo que tú dibujabas Y sí que hay como Una herencia En tus dibujos De cuerpos Muy fibrosos Y en ocasiones Envejecidos Y tirando casi A viriles Las viejas siempre son Guerreros Son guerreros Con peluca O con unas trazas De pelo así Y hasta qué punto Meter el color Justamente Difumina O borra Ese elemento Ciberpunk Que sí que tenía Tu dibujo hasta ahora No, no El color El color Lo acentúa más Si Joder Porque ahí Puedes poner sangre Puedes poner Hacer el efecto Este del foco Trasero O sea Es como el reborde azul Este rollo Un poco Benjamín Marra El dibujante este Te suena Bueno Que es algo De los 80 Bueno Del cine en general Como le llaman El soporte este El foco Como de atrás Que hace como La línea Está como Aquí oscuro Aquí hay un azul Y aquí el color El contra Joder El contra Como esto Claro Con colores Muy guay Bueno Como que de repente Creas ahí Además Como uso Pintureta O sea Colores De Lápices de colores Pues claro Los colores Son muy feos O sea Las combinaciones Son O sea La cromática Antes es muy feo Los dibujos Coloreados Míos Son O sea Se da Unos tonos Feos Ahí Pero eso Me gusta También Pero Hostia Aquí Todo Si no Estaba apuntando Claro Que hoy En el Ultrashow No te vale De nada Apuntarlo Porque yo Te lo Le jodo La función Que tiene De Recordatorio Que Él no me quiere Recordar Para decir Ahora mismo Le joden Ahí Que Para luego Te lo Revento ¿Qué es lo que apuntes ahora? Por favor Dilo ya Que no tenga sentido De haberlo Estaba apuntando Que hoy En el Ultrashow La introducción A mediovisual Ha versado Entre otras cosas Sobre tu formación Como artista Plástico Es decir Ha habido un momento Que has comparado Un videojuego Con la pintura de campo Claro Quisiera preguntarte Por tu formación Como artista En la Facultad de Vidas Artes Pero también Por esos años Que median Entre tu salida De la facultad Y tu profesionalización Como showman O como ultra showman Claro Yo he llegado A una conclusión Un poco rara Que es esta fecha Mágica De los 30 años En los que Un creador Intelectual Escritor Músico Lo que sea Empieza a ser reconocido En serio Evidentemente Hay excepciones Hay campos En los que son Más prematuros De reconocimiento Otros Más tardío Es decir Un futbolista Con 19 20 años Ya está Con el de Consolidado Ajedrecista Artista Pop Pero no En general Pero digamos El campo Estamos viendo De lo que se considera Cultura refinada Alta cultura Las artes La literatura Y empiezas a ver Escritores con 30 años Y en tu caso también Pam Desde el 79 Y más o menos Finales de la década de los 2000 Comienzos de la 2010 Ya no sé Publicaste Ultraviolencia Estaba programada Para ser publicada en 2010 Se publicó finalmente en 2011 Digamos que ha sido Toda esta década La que te has dedicado Justo a profesionalizarte Como Ultrasomen Entonces lo que te quería preguntar Ya sé que es una introducción Muy larga Es ¿Qué fue más formativo? En tu En tu trabajo actual El periodo En la facultad O esos años tontos Que todo el mundo Concibe como años perdidos Que me da cuenta Que todo el mundo Buenas preguntas Muy bien jugado todo No porque hay unos años estúpidos Entre que tienes 22 Y que tienes 28 Sí, sí En los que estás Estás trabajando Pero queda igual Que incluso el que ha estado viviendo En una torre marfil Sí, ya Dices esos años Es que es Proust En busca del tiempo perdido Es un libro sobre El tiempo que él perdió Antes de ponerse a escribir Vale, vale O sea, no es un libro sobre Qué bueno era nuestro pasado Antes de la primera guerra mundial No trata de eso Trata del tiempo que el tío perdió Yendo a Suagues Y Matines Y que eso era también Un tiempo perdido Pero que no obstante Lo recuperó Al hacer Eso Ya, ya La pregunta era esa ¿Qué fue más formativo? Porque claro Tú siempre has hablado de la facultad Y cuando te preguntaban por ella Siempre te hablabas Del componente Digamos más bohemio De estar allí De que no te preocupaba En todo la calidad de las clases Que no era una carrera muy exigente Etcétera Pero yo te quisiera preguntar Por este elemento Digamos más formativo De ambiente Es decir Bueno, ahora hemos visto Como en el Ultra Show Tú rescatas un elemento De tu carrera Para hacer una idea Un giro O un tal A ver Es que no Yo ahí tengo que reconocer Que la carrera O sea Lo que se fragó ahí Es lo que Otra cosa es que No sé Que esos años Le dieran un Pozo diferente Pero desde luego Que sin la Sin lo que Se Sin los circuitos mentales Y la forma de abordar las cosas Que hubo la carrera No habría Ultra Show O sea No sería este enfoque O sea No No pasó Lo que sí que pasó En esos años Yo que sé De repente había ahí Tenía yo el blog Conocí a los Venga Monjas Y luego gente que Había como una especie de De repente El mundo blog Cuando hubo Ya estaba un poco en declive Pero yo tenía mi Primero tuve un fotoló Y luego blog Y ahí había gente que comentaba Y yo escribía cada noche Y había esta cosa de Hoy os traigo pocas cosas Y luego me comentaban Que sé Hongos Luis Martínez Del Tey Portero delantero Patricil Había como Personas que Luego cada una Ha hecho su Su vida Y su trayectoria Pero que Y vos Bueno de hecho Canadoro abandonado Yo recuerdo que Cuando Que de hecho Tuve ahí como un trauma De joder esto Esto es superior A lo mío Pensaba Pero esto Esto es algo subjetivo O es superior Y hubo un momento De coño Esto es superior Pero al mismo tiempo Pero a ver Pero Y menos mal Que Menos mal Que se confirmó Como que no Más mal que lo era O sea Quiero decir Que pensé Por un momento Esto que es Que me ha dado la paranoia Y con esta gente Pienso como Mira esto es que guay Pero es que luego Resultó ser realmente Algo muy Como muy bueno Y muy Como que luego Menos mal Que Aquella noche De joder Pero esto es como Mucho más refinado Y mucho mejor No Luego no ¿Sabes? Luego resultó que lo era ¿Sabes? Pero que no ¿Sabes? Y entonces Pero en esa época Era un poco ya más tarde Pero Y eso Eran esos años De Movistar Yo trabajaba en Movistar Años de Movistar En el mundo Movistar No De que yo estaba En lo de Asistencia en carretera También Que ahí El Ultrashow Boomer Y todo esto Yo estaba trabajando En ese momento De hecho O sea Yo era teleoperador Cuando hacía esos shows Y tal Y entonces ahí Pues igual Se creó Como un salirse Del entorno artístico Y abrazar El entorno internautico Y desidentificarse Del circuito Del arte contemporáneo Que tampoco es que yo Llegar a A entrar en él Pero sí que Durante la carrera Sí que había una identificación Con Quiero ser O pintor O de repente Algo de arte No sé Era como el campo del arte Pero cuando eso Desapareció Y o sea Sales de la carrera Descubres que no Bueno claro Uno tampoco Tampoco es que yo Me agarrara O sea Yo es que Soy bastante O sea No buscaba becas Y todo lo que No me movía O sea Me quedaba ahí Con mis anotaciones Y tal Y entonces Sí que se Me agarré Al mundo Que si los blogs Que si determinó O sea Que ese blog De Nacho Vigalondo Que fue donde Descubrí a los Venga monjas Luego entré en contacto Con ellos Y esto al mismo tiempo Estaba en contacto Con la gente De la facultad Que era un poco La que También me No sé Como que ellos Se movían más que yo Y yo Conocía gente Un poco a través de ellos Por lo que No hay una La formación De lo que hago ahora Se dio en Bellas Artes Y en el entorno artístico Y luego quizá El hecho de que no sea Artístico O sea Que yo no sea artista Ni me identifique Con el arte Viene de esos años Post En que Se abrazó Como internet Como directamente Suelto aquí Material Gratis A la gente En un medio Que es internet No No El intento Exponer en una galería O intento Claro Porque así ocurre eso Cuando has expuesto Que tu especialidad Fue pintura Lo has expuesto justo En el trasero de esta noche Sí Cogí pintura Sí Pero no pintaba O sea Dibujaba en carroncillo grande Pero era lo más amplio Que había Sí Pero sí Era pintura Claro Porque siempre que has buscado Como exponer Que es una idea Has recurrido más bien A metáforas Como de escultura Sí O de arquitectura Has llegado a decir Que las ideas son ¿Cómo es esto? Catedrales de nimidades O Pues eso Afectos formales Objetos amigos La alquimia Lo he vivido Como metáforas No es bien que vienen De la literatura O que vienen De la alquimia Incluso de como de artes Así Paranormales Y demás Pero hay pocas referencias En tu trabajo A lo que es la pintura Y que además La pintura Suele ser un género Que se identifica más Como Con Concedorismo estético Aunque no necesariamente Bueno Estábamos hablando Antes De Antonio Garciavirán Que es un pintor De Sevilla Que precisamente Ha enarbolado Un discurso Contra lo que Él llama El Amparte Aunque luego Hace sus pequeños Contraejemplos O se refuta A sí mismo Para seleccionar Ciertos artistas Entonces a mí Me parece curioso Que teniendo tú Un discurso Aparentemente tan Vinculado quizás Con el perform O sea Tu trabajo Tú eres consciente De que perfectamente Podrías ser seleccionado Por un comisario Ha pillado Castro Flores Para figurar En una exposición En un museo De arte contemporáneo Y no se podría descartar Que esa otra ascendencia Que tú buscas En un dominio De internet Se pueda dar En el Reina Sofía Claro Bueno Y está lo del Faidón este De los El Climier O sea Que Chus Martínez Tenía que hacer Esa selección De diez artistas Y entre ellos Me cogió A mí A ella le molaba El hecho de que yo estuviera Como más Fuera Que dentro Pero sí que Y no El artista Como dispositivo De escucha Y no sé qué O sea Claro Siempre puede Bueno Pero esto se pasa Que cogen Outsiders O Sí Tú dices lo de la pintura Y el conservadurismo Como que yo no hablo mucho De Claro que no Que las referentes Mientras que por ejemplo En temas de filosofía Sí que se ve Sí que se He llegado a ver En muchos libros Referencias a Deleuze O aparece De repente Leotard Aunque sea Marginalmente De repente La pintura No es una Frente Bueno Lo del gótico Sí que sale La pintura es gótica Algunos intros De show O sea La pintura gótica O sea Los museos diocesanos Todo el rollo este De pinturas Esto sí que me Me mola Bastante Y Y hay Hay anotaciones Sobre momentos De Pero no Ya No hay esa cosa Como Identificarse como pintor Y todo esto No No En todo caso Ahí lo del Bueno En el fondo Yo soy Bastante carca Lo que hago Porque es un gusto Formal Si eso Alejado De cualquier Compromiso O sea Es un rollo así Del pintor Que tiene su Rollo Morandi Como Tengo mis cuatro trastos De siempre Y los pinto Y en el fondo Es eso Y eso es verdad O sea Bueno Eso es manifiesto O sea No puedes decir Que sea Por ahí Ha habido alguna alusión A la pintura Y el rollo Del gótico Las pinturas góticas Y últimamente Joder El pintor es muy Muy Neo Rauch Siempre me ha gustado mucho No sé si Neo Rauch Este tío Porque este sí que es como Un sonirismo muy chulo Es como Y hay toda esta escuela De Leipzig Y tal Y luego hay uno Así más Rollo Millennial Rollo Aesthetics Todo este rollo De estética Tumblr Que hay mucho Tumblr Como que les gusta La pintura Y ¿Sabes? Tumblr como de Millennial De estos que De repente Te ponen ahí Una instalación O una pintura Que les mola Así sin contextualizar Ni nada Y que de repente Encuentras pintores Que molan Y que No, si desde luego A ver Tú La estética que tienes Y cómo la expresas De hecho Y cómo la sueles exponer Cuando te preguntan por ella Está muy vinculado Con una corriente Que se está convirtiendo En hegemónica Ahora mismo Más o menos Que es todo el tema Este de la ontología Entre los objetos El giro afectivo Es decir Es que tú hablas De afectos formales Hablas de objetos amigos Pero es más Ese rollo Un poco de Pero aunque Pero claro Lo que debes entender Es que Deleuze Se está recuperando En una Deleuze Tuvo un momento De recepción Performativa En el que se potenciaba El tema del cuerpo Sin órganos El rizo Y eso Digamos que ya se agotó Que era la parte Más vinculada con Guattari El psicoanálisis Y tal Sin embargo Tú trabajas No tanto la parte subjetiva Cuanto la parte Puramente objetiva De De eso De los objetos De que sucede ahí De que es la materialidad De que no me interesa Entrar en la teoría De que son recuadros Y llegas incluso a hablar En la conferencia Esta en Argentina De la estética De la patata caliente De ahí va esa idea Vale, vale De igual Ya Hay muchos elementos Que son Vamos De absoluta vanguardia Artística Ya, los artistas de ahora Tienen este rollo Tienen completamente este rollo Objetos como Eso es Puro Sin la teoría Sin el discurso Sin tal Ya Sí Sí No A mí O sea A ver Bueno No sé Pero Bueno Pasamos a la siguiente pregunta No pasa nada No, pero me mola mucho El rollo Me estoy tratando Clases de Nick Land De ahora Sabes que sale con el Con el casco este Está muy guay O sea A mí me gusta El tipo El tipo Mira que es el horror El tío O sea Se supone Pero no está tan loco O sea Lo quieren como Sí Está en un ostracismo De Shangai Eso es Pero el tío Lo que dice Además que Cuando él habla En las charlas estas No parece un Como un reaccionario Absoluto ¿Sabes? Como que Que Cualquiera es que Sea una situación Como de sorpresa Sorpresa Que han traído A Nick Land Como de Hello Miguel Y hace como Es que Siempre está como Con un dulce En la boca No Hay como Sí Está como Comiendo Carne humana Me da la sensación De que es como Un poco Aníbal Lecter De la filosofía Y me estoy Tragando Como del NCCP El No sé El portal Este web Que hay un montón De cursos El del Bitcoin Me lo tragué entero O sea Me tragué las siete horas Del Bitcoin De él hablando Del Bitcoin Y de De lo Que es como Lo trascendental Por fin Ha llegado Algo más real Que la realidad Y es el blockchain Y toda esta mierda Y me mola mucho O sea Me gusta mucho Sí porque el tío O sea Hay una solidez No sé Que luego El tío es un puto Vaginal Es un racista Y un racional Sí claro Sí porque El tweet En los twitter O sea En los twitter Estamos cansados El tweet Hay como momentos De puro reflejo Como cerebro espinal Sí porque los tweets Los twitter No pero que El tío en los tweets Que hace Como linka artículos Bueno es todo Al final una Eugenesia De mierda Bueno como que notas ahí Como que está En contacto con lo peor ¿No? O sea Lo peor Pero luego Cuando lo oyes A él hablar Y tal No aparece Ese ramalazo Asqueroso Y es un tío muy Que está muy bien Lo que No te da Ninguna sensación De La derecha No Solo asoma A través de El capital Es una máquina fría Que nos va O sea Que ya está Que ya está Que ya Ya está Ya Ya estamos Y eso es todo amigo Somos unos muñecos Somos unos muñecos Agarrados a ella Pero que Que la máquina esta Es como algo Externo a lo humano Y que mira Hemos caído En abrir Esa caja de Pandora Y ese programa Ya Lleva solo Lleva solo Y estamos ahí Como chupando De él Pero que Pero que en eso No hay nada O sea Él es simplemente Un bueno Eso es así Y ya está Y Además Me han pedido Varias personas Que te pregunte Por este tema Por el tema Del aceleracionismo Y yo sí que lo quisiera Enfocar Por un lado Que es Tu obsesión No lo has traído A Nick Lang No No es cierto Es interesante ver Las rampas Aparecen constantemente En tu obra Y hay una Idea que aparece En el primer libro En el Ultraviolencia Que es un restaurante Debajo de una rampa Sí, sí, sí Y lo comentas Luego en otra obra Y sacas como Por así decir La idea ya más formal Que podría unir Varias ideas Que aparecen en varios libros Que es esto de vivir En los márgenes Que deja De la velocidad Los recovecos De la velocidad Y hay de hecho Una idea que a mí me gusta mucho Que es una foto De unos cerdos Que salen de un Sí, sí De la russitis Esto es Entonces salen Hay un flujo Infinito de cerdos Que escapan Que se liberan De un redil Y hay un caí Que están muy presos De la turbulencia Sí, es verdad Entonces, claro Hay una presión social Constante Tanto dentro Como fuera del redil De tal forma que La única forma De disfrutar de la libertad Es quedarse En un pequeño Nada más salir A la izquierda O a la derecha Hay unos huequecitos En los que uno No se ve empujado Por otro cerdo Pero todo lo demás Es De correr hacia delante O sea, tú Tú solo puedes Estar como En un lugar Ahí de mierda O si no Ser como arrastrado Que no eres dueño De tu No, sí Y luego hay La del tipo este Que ahora me he acordado Que es parecida La del tipo Que lo Que está en un Que lo Lo apartan En la aduana Y lo tienen Durante años O sea, él se va Como que se despide Se va a un viaje Como a tierras Como remotas Y se despide Y le pillan Oiga caballero Ven aquí Lo tienen como un perro Como a 20 centímetros Del lugar Donde se ha despedido Y luego vuelve Le dicen Ahora haz que vuelves De ese viaje Pero él ha estado Como comiendo Como al lado Y es un poco lo mismo Es el cerdo ese Que Sí, no Claro, es que a mí Pero todo eso remite A ese mundo muerto Repetitivo Como de Aquí el refugio En el Como en el Sí, sí En el fondo Es una negación Es un no querer Encontrarse con Con cosas inesperadas O cosas que exijan De uno Un aprendizaje O una apertura A lo que Bueno, lo que se entiende Por vida al final O sea La vida, ¿no? Se entiende que es Ese momento de Ah, nos abrimos A que algo ocurra Bueno, esto al fin y al cabo O sea Que se haya dado Esta entrevista Que yo pues haya ¿No? Como Ah, pues vení Tal, no sé qué Todo eso Es contrario A esa especie De negación De las relaciones Del cambio De que todo sea igual Y el circuito de Madrid Ha de ser igual Yo debo Volver Después del ultra show Al hotel Luego coger el tren La mayor parte de veces Es así Entonces Permitir la entrada De O sea Eso siempre es problemático En cambio Hay el gusto ese De No, pero yo podría Sobrevivir Y producir Desde un Un circuito cerrado Por eso El cerdo ese Ese soy yo Ese cerdo ahí Sí, lo que dices Explícitamente Sí Y luego Por eso me mola tanto Tragarme los Cursos de Nick Land Que el tío está ahí En Shanghái Como ¿Sabes? Como este tío Que dice Todo está perdido Pero bueno O sea Como de Total O sea Estar el accidente Y se está dando O sea Ya Como que Podemos vivir Vivir en él Con suerte Podemos como ¿Sabes? Como estar ahí Como parásitos Lo que dure nuestra vida Y morir Y ¿Sabes? Quedar ahí En esa especie De Sí, de realidad Como en la turbulencia O en el desastre Pues podemos Otro de los momentos Autográficos de tu obra Que a mí me parece interesante Es Hacia el final de Ultravilencia Página 308 Hay una idea En la que tú hablas De los sueños etapa Que a mí me parece Que es muy Muy interesante Porque Tiene un componente Puramente Casi filosófico Y hablas de No sé si es un Natural o no Que tú Te iniciaste O decidiste Estudiar las artes Porque soñaste A unos hippies Que hacían unos Grafitis con el fumeto Y que luego soñaste Una Que te secuestraban Y de repente Te vas a subir Del secuestrador Y se cerraba La puerta Del lugar En el que estabas secuestrado Y el subtexto Del sueño Dices aquí era Quien entra en este barrio Es ladrón o gilipollas Y entonces hablabas aquí De cómo tu vida Está atrapada En estos sueños etapa Que tu primer sueño No, pero Pero lo del Sí, sí La vuelan entero Es una idea Que dura dos páginas Y dices algo así Como Lo que más me atrajo Fue especular con la idea De que ese había sido El segundo sueño decisivo De mi vida Y que a partir de entonces Me pasaría más de diez años Obsesionado con la violencia Hasta que tuviera Un tercer sueño En que El caco Ordenara a su mamá Que abriese las puertas Y así podría salir De ese dominio de pensamiento Y terminas Esa estructura me pareció Misteriosísima Y muy bonita Esos personajes No serían una parte Alinada del que sueña Sin un producto Del campo que representan Esos seres oníricos Serían hijos De la violencia Del arte mismo Entes externos Que realmente secuestran A la persona Durante muchos años Ocurre de verdad A mi pareció Que era un final Muy bonito Realmente a ultraviolencia Y pues quería saber Si sigues teniendo Este tipo de sueños Si realmente Consigues tu vida En torno a esta fecha Esta figura De los diez años No, fue como Llevar como una amplia Lo que lo debías hacer Es verdad Hubo un sueño Un cambio Ahí como El sueño A ver Sueños sirven para eso Pero sí que se soñó Con esos hippies Entonces se decidió Venga va Voy a hacer Villas Artes En un fin de semana Se cambia tal Pero claro Y el otro sueño También lo tuve Pero ya fue una especulación Lo de decir Es un sueño Etapa O sea Y los sueños No hay otros sueños No ha habido otros sueños De este tipo Es como que yo los vincule A un cambio En mi vida Podría darse Pero igual sigo En el mismo Claro No se ha dado aún Ya, ya Hostia Pero han acordado De esto Lo he vinculado Con Que tan No sé si lo he llegado De Momentos O sea En el puerto de Sawyer Como que En un momento Como había una idea Una anotación De Que no está en ningún libro Pero que Como de Solo O sea En el puerto de Sawyer O sea En el puerto de Sawyer Está Está lo que está delirando En el puerto de Sawyer Esto que dices Me lleva al puerto de Sawyer El puerto de Sawyer Que es un pueblo De Mallorca Que yo O sea Mi padre tenía una casa en Sawyer Entonces yo iba Yo iba A nadar ahí En verano O sea En el puerto O sea Iba corriendo Hasta el puerto Y nadaba Entonces había un momento ahí De hacerse el muerto De hacerse el muerto En el agua O sea No de En fin Una muerte En la avenida Esa ¿No? Cada día Me hacía el muerto Hasta que venía la ambulancia Y me iba corriendo de vuelta Y había una broma Que yo le hacía A la población de Sawyer No, no Yo me hacía el muerto Y entonces pensaba Ojo Que este sea el único momento En que uno O sea Que sea el momento El Como Solo es Solo es ahora Que yo O sea La única realidad Es la de este momento De hacerse el muerto Y Como hasta que no vuelva A hacerme el muerto No vuelve O sea Todo este Todo el corchete Que coge De la última vez Que vince el muerto Hasta la próxima vez Es como Fantasmagoría Como ilusorio Y tal Y luego ya por fin Volveré a O sea Solo existo en ese momento Y el resto Es como un sueño raro ¿No? Que es un pensamiento O sea Formalmente se entiende Ya está No es que yo lo piense De verdad Que solo Pero que bueno Que tiene algo de eso De como De repente Determinado momento Muy concreto Es el único De existencia real El resto de momentos O sea Estas especulaciones Que siempre al final Lo que tienden es a negar La vida O sea Al final hay una especie De De negar La Como El peso De la existencia Siempre hay como Convirtámoslo todo En un sueño Y en una Como En una borrachera Extraña Pero Y sobrevivir ahí Sobrevivir en esa Es que hay eso Hay ese proyecto Que coño Hay una especie De no A A un A un concepto Que por otro lado Uno acepta De vida O sea De la vida es lo abierto El aprendizaje Ay venga Tiene que doler un poco Pero Pero a cambio ¿Sabes? O sea Uno lo ha vivido O sea Ha vivido esa Esa forma De relacionarse Con el mundo Pero Al mismo tiempo Todo el rato Elabora Maneras Como De atacarla Y ir contra ella Bueno En fin Lo siento No, no, no Muy bien la entrevista Me estás dejando impresionadísimo Porque realmente se cumple O sea Yo no sabía hasta qué punto Las Como Estas Preparaciones Claro Por primera vez La he visto aplicada A mi persona Y Porque yo no sabía Hasta qué punto El entrevistado decía Bueno Pero esto es poco riguroso O el tío aquí Se ha ¿Sabes? Como Pero no Realmente Muy bien O sea Muy bien Muy bien Bueno Había un teléfono Escacharrado Porque claro Si interesante comentarlo Cuando mi padre Quedó contigo Sí, sí Hace unos Cuando mi padre Quedó contigo Aquella Aquella Que mi padre Estuvo corriendo Agua Y de repente Ahora Un momento muy incómodo Cuando mi padre Estuvo saliendo con Noguera No Mi padre Quedó contigo Esto se puede exponer Tampoco pasa nada Es decir De hecho Mi padre Me ha Me ha Me ha dicho Que te transmita Que En tono muy mal Eno Rajoy Que Que la fascinación Que tiene por ti No decrece Sino que incluso crece Y que Le sorprendió mucho Porque fue a proponerte Que participase En una exposición Como artista Condemoráneo Y eres la única persona Con la que mi padre Ha llegado a quedar Para Físicamente Para que participe En una exposición Y que de repente Se niegue Diciendo No, hay otros Que son más artistas Que yo Yo me restrijo A este formato Sí, pues le dije Que no tenía No tenía Cosas que exponer ahí Claro, pero bueno No había obra Y mi padre Me comentó Que En la conversación Que tuvisteis Los dos Pues tú le dijiste Que estabas viendo Vídeos míos Y El teléfono escacharrado Que me llegó a mí Es Noguera Ha llegado a la conclusión De que tú Cuando das una conferencia Te propones una cosa Que es transmitir El siguiente mensaje Hola Soy joven Y me lo he leído todo Y yo no sé Si esta frase La llegaste a decir Literalmente o no Pero me llegó Como una especie De teléfono escacharrado Hostia Y yo en varias ocasiones Incluso públicamente Llego a decir Noguera dice de mí esto Que no sé si ni siquiera Se puede confirmar Que se llegó a decir O que tú lo piensas Y tal No sé Porque hablamos de este tema Y claro Tu padre También defendía mucho No, no Porque él va Si va a México Va el tío Y plantea cosas de ellos No trae Como Traigo cosas de aquí Para que No sé No, no Voy a Voy a Voy a Descubriros Filósofos mexicanos Como de Ya como Rizando el rizo ¿No? O sea Que quiere decir Que el tío Le echaba mucha gasolina A fuego Tu padre O sea Que quiere decir Que iba Pero yo no sé Que dije exactamente No sé si dije eso Pero bueno Es verdad Que O sea Y el componente Y las entrevistas Tienen mucho esto De Yo te conozco mejor Que tú a ti mismo Y Y sí que Sí que O sea De intentar De 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 transmitir el rollo De De Te tengo controlado Ya Pero aparte El te tengo Descontrolado Bueno claro Pero eso se nota O sea Pero aparte El te tengo O sea Hay dos cosas Está Lo que he comentado Muchas veces Que Que la entrevista Es una especie Como de Conversional Formatoral De El género De la reseña Que siempre me pareció Muy ridículo Y que incluso ya como autor Casi Que Por ejemplo Yo acabo de publicar un libro Y a lo mejor se han publicado Un montón de Notas de prensa Entrevistas Y Jan Ni las quiero leer Y Y hay algunas que incluso sé Que van a estar bien Porque son autores Pero Jan como que Me olvido de ellas Y Y Lo interesante que tenía El formato Entrevista Es que era Como una reseña En la que podías interactuar Con el autor Y Y había este Feedback Y el autor podía Callar Negar Y no Y no podía Sustraerse A lo que tú Tenías que comentar O añadir A A tu A su obra O a lo que yo hubiera hecho Y sí que había un poco Ese rollo también De demostrar Que había alguien Al otro lado de la línea Porque claro Uno está Haciendo cosas Y llega un momento La paranoia De si hay alguien Escuchando Incluso Aunque tenga éxito 30.000 ejemplares vendidos Pero eso que significa Materialmente De Han captado las ideas Cómo queremos Que se capten las ideas Cómo No queriéndolo ni siquiera Me parece interesante Que se capten Ciertas ideas No sé si me explico Por ejemplo El tema este de Ignatius Farray De que de repente Yo había percibido El Ignatius Farray Querías dar un feedback En la entrevista Puedes dárselo En una reseña Eso es Eso era el carácter Un poco de Pero que ya Como que el autor vea Que el autor vea Que de repente Hay un lector ¿Sabes? Yo lo entiendo más Como Empecé como en el formato Literatura Pero en general Leer Quiere decir Alguien que Ofrece su visión del mundo Sobre lo que tú Estás trabajando Pero que Es cuidadoso Que no lo proyecta Hola ¿Sabes? Ya, ya En el fondo estoy hablando De mí Me maltrataron Y jaja Este espectáculo es gratis Me río porque he estado aquí Y era así ¿Sabes? Ya, ya Ese es un poco el asunto Sí, sí No Ajustar un poco Ese ajuste Siempre se hablaba Gadamer hablaba De las buenas interpretaciones Como una confluencia Una fusión de horizontes Pues yo Lo entiendo como Esa fusión de horizontes Que tú estás viendo Hay de hecho una idea tuya Que es muy bonita Que es dos tipos A dos lados de una duna Que no se ven a sí mismos Sí, sí Y que tan solo ven El pico de la duna Y de hecho Hay un momento En el que En esa idea Explicas que tardaste mucho tiempo En aprender a dibujar dunas Porque el pico de la duna Tiene que ser Bueno Esto es una cosa casi cursi Formalmente Sí, como que no lo acabo de entender Sí, sí Que tuve que Pues para mí la entrevista Es un poco eso Es como Describir una duna Desde dos lados Más o menos Que a veces incluso Puedes no verte Pero sí que ves el pico Es una forma un poco cursi De explicarlo Pero es así No, pero que ocurre O sea, que Quiero decir que es verdad Que lo que reconocía ahora Era que al verme Siendo yo el objeto entrevistado Sí que Al menos en mi caso No sé a otros entrevistados Pero Que siempre me quedaba la duda De cómo haría Qué clase de trabajo De campo Habría hecho Cómo lo Y has pasado El examen Con un 4,9 Y has suspendido Esto No, no, no Pero que muy bien Que muy bien Que joder Que me ha gustado Que recto te retomaras Todavía nos queda Todavía nos queda En principio Sí Nos han seis de la mañana Las cámaras Sabiendo como Tú tenías Esas cámaras Que son pegatinas Que tienes ahí Son fotos Veo que es un maniquí Es una foto Que le has echado A un maniquí En el sofá Y la has pegado ahí Para que yo Crea que están grabando De hecho Llego con un jersey Yo lo que pensaba Que era mi imagen En movimiento Era un papel Vamos a tener que hacer Una pausa Porque esta cámara Se está quedando Aunque tiene alimentación Tiene una alimentación Muy tenue No, ya Joder Es que llevamos aquí Dos horas Es que no sé Pero quieres seguir Con la entrevista Sí, no, no Es que por mí es perfecto Pero No, no Simplemente voy a tener Que cambiar Ese cable Un poquito de agua De imparados invitados Perfecto Un aplauso A lo que ha hecho No, no, no Este aplauso Un aplauso De él ya Totalmente desorientado Por la hora que es Por la duración Se rompió El tipo Sí Como ya Movimientos Fueramente Reflejos Bueno pues Sí, sí Cambiar Vamos a cortar Bueno pues nada Seguimos aquí Son las Dilo, dilo 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 O sea Vamos a ver Los cuatro menos cuarto Los cuatro menos cuarto De la mañana Sí, sí Pues nada Seguimos con la entrevista A Miguel Noguera La Tenemos una pregunta Relativa No, pero Es que No, que Loren ha comentado Que aquí está El anterior entrevistado Es que ha habido un poco Un clima de De que me van a Que me voy a quedar Pasarito aquí Que me voy a Me voy a quedar Que ha dicho Mira el anterior Como que se van quedando Como Se van como quedando Como momias Van perdiendo Porque los Los revienta A duración A los invitados Y luego los Y luego los va dejando Como psicópata En su gabinete Como de cuerpos Bueno En fin Pues aunque era Creo que era digno De reseña Introducí al espectador En este En las cosas Que han ocurrido En la pausa Perfecto Bueno, que eso está bien De internet, ¿no? Que se pueda Que quien sea Que esté viendo esto Está anticipando Un poco De esta realidad Que hasta Que antes de internet No había manera De Algo tan largo O sea Estuve Estuve esa noche Un poco allí Se me enseñó Se me ha mostrado El cadáver Del anterior entrevistado Bueno, continúa Continúa Continuamos Es que yo lo voy Alargando también No sé Ahora ya da igual Ya da igual Eres tu propia verdura Ya sé que esto Nunca termina Que es una especie De purgatorio Que no Pero por tus propias Penas Y culpas Y pecados Ya veo Ya me he hecho a la idea De que esta realidad Se alimenta De tus respuestas Entonces La pregunta Que te quería hacer Sobre ultravivencia Es que me parece Que es el libro En el que está más cuidado Todo el tema De la escritura Entonces te quería Hacer una pregunta Por la relación Entre oralidad Y escritura ¿En ultravivencia Consideras que está más cuidado El tema de la escritura? Me parece Bueno, cuidado Oje Que el sueño No, no, no Pero yo Pero coño Yo creo que he mejorado Un poco Clon de Kant No es más Como que Sí Pero en el sentido De que en ultravivencia Si que hay un gusto Por exponer la idea Con un toque Poético A eso me refería Que conforme ha avanzado Aunque ha ido cambiando En general Se ha ido avanzando Hacia una exposición Más sucinta Y fibrosa Y sin un gramo De poesía O retórica De las ideas Mientras que Ultravivencia Si que hay un componente Literario Hasta tal punto Que por ejemplo Se compara A una lucha Con cerdos Hay una idea En la que un ganadero Es derribado por sus cerdos Y le comen todo el cuerpo Pero dejan la peluca Y entonces se dice Que Un pelo de redondo Luchar contra los cerdos Es como luchar contra 20 croquetas de plomo O hay un momento Ah, vale Eso se ha renunciado Eso se ha renunciado Se compara a una vieja Que se agarra A la vida Como una garrapata De uranio Enganchada A la existencia Ya, ya Entonces hay como Una serie de giros Ya Poéticos En el sentido Quizás más privativo Del término poesía Y Pero que Yo creo que es el libro En el que más se visibiliza Esa fractura Entre la oralidad Y la escritura Porque tú tienes una forma De escribir Y la pregunta Tú tienes una forma De exponer las ideas Que es muy dubitativa Que es la que más Ha generado escuela Cuando la gente Piensa en Noguera Hay una forma De hablar Noguera Y tiene que ver Con esas dudas Con esa Con ese exponer Con el joder Con una cierta Vemencia Vinculada con Esa especie Como de duda Constante Mientras que Lo que tiene Es la forma De exponerlo Escrituralmente Aunque hay un componente Oral Indudable Sin embargo Es mucho más sucinto O sea No sé si explico Que hay como dos oralidades Una oralidad Expandida Claro Que es la propia La que tú estás visitando En esta entrevista La propia de tus Ultrashows Etcétera Y está la otra oralidad Que no es exactamente Que no es la transcripción No es una transcripción De esta No, no Menos mal Porque si no Sería infumable Sería Aunque juegas Sobre todo en ultraviolencia Hay un pasaje O dos En los que juegas Con alargar la frase A la manera Berhar Pongamos por caso Ya Berhar claro Que juega mucho Con Que tengo ahí Ya Entonces la pregunta No sé por dónde No era la pregunta Más bien era como que Me hablaras un poco Sobre Tu Tu oralidad escrita Porque tienes Hay una Hay una serie de registros Que utilizas mucho Por ejemplo Muy bien jugado Y eso La oralidad escrita Que no es la misma Que la oralidad Es verdad El uso del imperfecto Por ejemplo Me da cuenta Que las ideas más locas Están siempre contadas En un pasado Casi novelesco Estaba haciendo aquello O sucedía Ya Hostia Ya lo que soy En el primer libro Porque luego ya Luego lo fuiste depurando Uso de dos frases Sin verbo O con verbo Sin infinitivo Para recalcar Sí, sí Esto de Los comentarios Entre paréntesis Con la tercera persona De está loco Que también lo ha hecho Mucho en la oralidad Por supuesto Solo me quedo con cosas Que creo que funcionan En la Es verdad Que ese estilo No se No, no O sea Se ha tendido A como Como un poco A exudar Como al O sea Como que en Clon de Cannes No hay este Ahora voy a Y en el blog Por ejemplo El Fotolog Todo eso Era mucho más literario Y había como experimentos Ahí y tal Y eso Se ha dejado de lado En parte Por Como Sí Es No O sea No 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 Porque pienso Joder Habrá gente que lo haga Mucho mejor ¿Sabes? Como que me veo ahí Como metiéndome en un terreno Que no Que no es el Sabes Que es Un poco una impostura Sabes Como darse las de Mira Me gusta escribir Y Como Ah Me gusto aquí Y tal Cuando Cuando empiezas a comprobar Que eso no Que no lo controlas Que no lo Tampoco conoces demasiado Que no es tu medio Preferido Ni al que tiendas Por Y Pero La oralidad El tema de la oralidad Claro El tema de la escritura Es que yo estoy ahí Como todo el rato Releo Y corrijo Bueno Lo que supongo que se debe hacer O sea Lo lógico Porque este rollo De El que escribe así Bueno Supongo que es gente Que ya tiene los pensamientos Muy ordenados Y los suelta tal cual Pero en mi caso Como está esa duda Permanente Y esto que se descacharra Todo se desmenuza La única manera De conseguir algo Que yo considere Más o menos Bien fijado En el papel Es releer Una y otra vez Pensar Como probar Con otra palabra Probar Esta Y la oralidad Que es falsa Naturalidad Escrita Ahí En realidad Hay un encaje de bolillos Hay un Ay Este 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 Joder Aquí Pero En el fondo Es Es a la inversa No es Natural Pero se quiere Si De no utilizar Una palabra Con dos frases seguidas Y el tema Por ejemplo Te preocupa mucho El tema de la rima Es que a mi me interesa mucho Porque creo que eres muy preciso Es decir Que aunque tú Ahora mismo estés diciendo Que no Te sientes un intruso Cuando uno está leyendo Ultraviolencia Dice Joder Hay alguien muy cuidadoso Con Por ejemplo Puntos suspensivos Dentro o fuera De una interrogación Bueno pues ahí ya también Hay un tema de corrección De que hay unos correctores Pero aún así Aún así Porque hay gente Hay muchas cosas Que le dejan a Que luego he aprendido Un poco estas cosas De las puntuaciones Pero yo en la época De ultraviolencia Todavía Dejalo correr Pero hay unos puntos y comas Muy bien puestos A mi Ahí me parece Ya pero ahí no sé Hasta que punto Es mérito mío Porque Si tú lees Mi blog El blog de Miguel Noguera 2009 Punto y seguido No 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 O sea Lo lees Y esto son todo Comas Donde tendría que haber La mitad de comas Tendrían que ser puntos Vale Y no Y hay como Un uso de la coma Como de no No hay una conciencia De que aquí Que no Que la coma aquí Ya es incorrecta O sea Ni siquiera te la Y estuve el otro día Leyéndolo Ahí como Con Dolores Cringe Y pensaba Joder esto Hostia Es que Es verdad Esto de las comas Yo lo recordaba Así que Que había entrado Alguna vez Y si si Es que Sabes como que Y en prevenencias Unos años después O sea que Hay unos problemas Ahí Graves De A ver que tampoco Es que yo fuera Con los que me Lo han sacado De un arroyo ¿Sabes? De un arroyo No vaya vaya No pero quiere decir Que a ver Que no es que yo En ese momento Fuera absolutamente Como analfabeto Pero si que O sea Todo el tema Este de ultraviolencia Y que el texto Sea preciso Y que la puntuación Yo creo que es más Labor De correctores Que Pero bueno Ahora por ejemplo Ya O sea Ahí si que ha habido Un aprendizaje Por ejemplo En ese sentido Y la oralidad De ultraviolencia Ya allí Ya allí Si que había Una conciencia De falsa oralidad Pero en formato Escrito Que esto Es mentira O sea No es Esa naturalidad En realidad está ¿Y cuál dirías Que es el aprendizaje Mayor que has tenido En La evolución Más significativa Que has tenido A la hora de escribir En tus libros Es decir Porque esto Que ya lo hemos explicado Es decir Eliminar los tiempos Verbales En ocasiones Reducir la exposición De las ideas A frases Casi sin verbo Pero que más elementos Que destacarías tú De tu evolución Como Como escritor Ya Bueno es verdad Pero es verdad Que lo que Se puede notar Mucho Es que ha habido Como Se ha eliminado Ese gustarse Escribiendo Que es lo que a mejor Gustaba precisamente De ultraviolencia Si Si desde luego A la gente le mola Ese libro Creo que en parte Por ese Y yo A mi me da un poco De cosa Porque No me Sabes Como que Aquí el tipo Está como Vamos a hacer gracioso Y tal Pero a la vez Es muy simplón Todo Y entonces Se ha eliminado Mucho de eso Bueno eso no está Porque no me identifico Con eso Entonces Si que hay como Querer ser muy preciso Explicar esa idea De forma precisa Sobre todo Que yo pueda Coger cualquier texto De Clon de Kant Y no avergonzarme Algo de eso De Tranquilo Que aquí está Todo lo bien explicado Que tú lo puedes explicar Todas las cuestiones Que Sabes Todos los problemas Han sido resueltos En su día Y tú Si llegas Para corregirlo Probablemente la cagues Porque Esa jugada Ya se consideró En su día Algo así Entonces hay más Más obsesión De hecho el Instagram Los textos del Instagram Que son Lo saben El Instagram Sabes El Instagram Que cuelgo Que tardo mucho En redactarlos Y O sea Estoy mucho rato Ahí como Y hay esa especie De Que también luego Me siento como Joder Que tontería Esto es el puto Instagram Pero a veces Esa es la propuesta Hacer textos Que estén bien Pero El miedo Por ejemplo Al revisar Las primeras Textos de Instagram Pensando Uy igual Igual no estaban tan bien Pero se aguantaba Bastante bien Como que no hay Tanta diferencia Entre las entradas De ahora Y las de Cuando empecé En 2016 Pero había el miedo Este de decir Joder Esto ya está Ya se ha desvirtuado Ya no No hay esa Y Creo que tiene que ver Con Que si yo lo leo Que yo diga Joder Esto está bien No No introduciría No me atrevería A introducir Ningún cambio En esto Está muy Está pensado Todo Pero ya te digo Que a mí Nada más Se me O sea No No sé Los textos Lo paso muy mal Por eso No he escrito Ninguno de los textos Del próximo libro Del que sí que tengo Los dibujos Por eso Porque sé Que me pongo muy O sea Que tú tienes Dos momentos En tu proceso Sí Los dibujos Y luego los textos Y los textos Del último Ya de Clon de Camp Fueron bastante agonía De Mierda Llevo aquí dos horas Con tres frases Y no Esas horas No están En las frases O sea es un problema De computación Neuronal No es O sea no es que Hombre no Pero claro Entendemos que lleve estreso No Son tres frases normales Bien O sea es más o menos Lo que quería decir Pero me lleva Es como un poco Lo mismo que el dibujo A bolígrafo De estos Lleva demasiado tiempo Para lo que finalmente es Sí claro Pero es que no hay otra manera De que yo quede más o menos En paz con eso Y eso me pone Un poco ahí Histérico Este por ejemplo Es un poco Bueno no Este tuve bastante tiempo Para Pero los dibujos ahí fallan O sea son un poco Como Ahí hay mucho material Y este Me gustó mucho Cuando salió Estaba contento con él Con el mejor que vivir Por si no queda recogido No No te digo porque Claro Me estoy refiriendo A la locura de campo Aparece Es como lo del muñeco De antes Que claro Todo esto va dirigido A gente que está en su casa Pero que de alguna manera Aquí este Estaba yo contento Cuando salió Porque había como un Aquí sí que no hubo criba No hubo nada Y está más cerca De mi Sí de hecho Ideal de como Todo material vale No hay material malo Todo dentro Todo Todo al mismo nivel Todo como un patchwork De superficies O sea como Trozos que se van O sea además La característica principal Es la primacidad De la cantidad Sobre la calidad Claramente En este libro Sí, sí, sí Y es el que más se destaca Este tema De las descripciones Muy breves Porque Sí, los textos Los tuve hechos Mucho rato Y volví a ellos Y tal Eso sí Fue quizás Donde menos pelea Tuve con los textos Pero Últimamente Sí, vamos No hay una pregunta Concreta relacionada Con este libro Ya, no, pero lo de la diferencia Entre Cuál ha sido el aprendizaje ¿Cuál dirías que...? Bueno, eso se ha tendido A un sintetizar A un quitar La cosa más payasa O sea no hay No hay tanto bromeo En todo caso Está en la introducción En las notas Que son secciones ahí Como secundarias Y que puede Ahí sí que puede Precisamente Porque son las notas Puedo extenderme Pero en el texto principal Lo que se quiere es Explicar lo que sea De forma sucinta Y De hecho ahora estoy especulando Con A la mierda O sea Los textos los voy a hacer A bolígrafo O sea voy a hacer Como las viñetas estas Para el semanal De papel O sea porque si tengo que redactar Algo que voy a escribir A bolígrafo Como si fuera una viñeta De Algo gráfico No Claro El hecho de poder teclear Ya te lleva como a Vale Esto no Esto puede ser larguísimo Por lo tanto O sea La mierda del tecleo La posibilidad de corrección absoluta A cambio tienes que Tienes que haber corregido Muchas horas ¿Sabes? Pero en cambio Lo he hecho a mano Pues Sí, sí, sí Bueno Como ya te permite Ya estás fuera De lo que es la escritura Es una memoria digital Literalmente O sea es simplemente Que hay una relación Cabeza-mano Sí Cuando estás con el bolígrafo Que te remita a la infancia Y de escribir una frase Claro Pues ahí entonces Al menos la reacción De esas frases Y que es inevitable Es incorregible Es decir que tú has escrito una frase Y la has escrito mal o bien La tienes que Sigue ahí Cuando la tachas Sigue ahí Lo que has escrito Sí, claro No puedes Claro No es como Tú en esos Lo que tú acabas de decir Justamente Es decir tú escribiste tres frases Y esas tres frases Escritas en el ordenador No aparece todo el escombro previo No aparece todo No, no, claro Joder Si se pareciera Serían 30 folios Me encerrarían No, no Porque Madre mía O sea No, yo creo que todo el mundo lo hace Y tal Pero en mi caso Muchas veces No se llega a ninguna parte ¿Sabes? O sea Este rollo de Esto que le oí al tío este Al ajedrecista Que esto te lo comenté No es ¿Qué hace? Esto del Magnus Este El ajedrecista Este Que él decía Si Yo estoy jugando ajedrez Y hay un momento en que Como tiene este materialismo cerebral Casi los del ajedrez Como de De si yo veo que han pasado X minutos Yo ya sé que Que todo ese pensamiento Pasados X minutos Ya no arroja ningún fruto O sea Como el cerebro ya ha hecho la vuelta Y ya estoy como en bucle O sea No va a salir nada Y en mi caso Algo de eso En el fondo Tiene que haber O sea ¿Sabes? Hay un momento en que ya estoy Perdiendo el tiempo realmente Y estoy ahí como Enfangado Y ya estoy aburriéndome Pero tengo que acabar Y que no Ya no Ya está O sea Pero aún así sigo ¿Sabes? Como borrando la coma Buscándola para una palabra ahí en el diccionario Ah pero esto no Pero ay pero esto me recuerda Y entrando en internet Y como la cosa Y luego joder que hora es Y solo he hecho tres frases Y mierda Toda esta mierda O sea los textos me llevan un poco En cambio cuando he tenido que hacer para la boli Ha ido mucho más O sea Como venga dos frases Y listo Estás en ese Y va mucho Y he pensado hacer Todo pensado para la boli Para luego hacerlo a máquina ¿Sabes? Estás jugando Es un poco como lo de la web De antes Como autoengañarse Porque si no va a ser una mierda Lo de escribirlo Ser madre hoy es Yo creo el libro más meta De todos los que he publicado Porque tiene Aparte de las notas Que es donde aparece Por primera vez ese concepto Es apartado del libro También tiene un Que son las 7 de la mañana Ya Las 4 Vámonos ¿A dónde va? ¿A dónde va? El velero en la noche Y la herida Y la herida de cansancio ya ¿No? Acaban dormidos Acaban los dos dormidos Ante la cámara ¿No? Se van descargando ¿No? En el libro No Tú aún coges libros Ya como entre Ya medio en el sueño ¿No? Sigue Sigue Yo sigo preguntando Como su ámbulo Sí, ¿no? Claro, hostia Pero te gano Yo te gano En esa segunda división No hay que dormirse En presencia de Porque igual me matas ¿No? Directamente Ante las cámaras ¿No? Se duermen los dos Ante la cámara Y de repente uno El bate de béisbol No sé Hay un bate de béisbol De metal por aquí O sea No, no, no Esto me ha despertado Pero muchísimo Entonces Estaba hablando De ser madre hoy Que tiene ese componente Meta De que está El audiocomentario Tiene Aparte Las ideas expandidas En las notas Y el índice enomástico Que se dice Que es Ya, ya Es verdad En ese sentido Más exhaustivo Del siglo XXI Ya, bueno Esto lo pusieron para Pero sí que tiene Sí que tiene Índice enomástico Que es algo Que no tiene El resto de libros No, no Y se hizo riguroso Claro Quiere decir Que no es una Y la pregunta Era un poco La relación que tenías Con el arte postmoderno Que tiene mucho Y con Arte postmoderno Entre literatura Artes plásticas Porque has comentado En las ocasiones Como tú estás más interesado Por el medievo ¿No? Y cómo te gusta a ti Mucho a El gótico Sí La pintura gótica Exacto Y que te gusta también Porque cuando entras En un museo de arte medieval Pues no tienes Toda la problemática Los contemporáneos No, no, sí Desde luego Claro Es siempre lo mismo Pero que al fin y al cabo El medievo tiene O sea Algunos de los grandes Postmodernos Tenían referencias medievales Porque en el medievo También había mucha Autorreferencia Había muchos juegos Ah, vale No había una necesidad Realista A la hora de O sea De que todos los Reyes Tienen el mismo tamaño Jesucristo Es el doble De alto Y había Como una especie De criterios Más bien formales O de alcance Del público Más que digamos La obsesión por La mímesis Que estaba en Grecia O el realismo En la modernidad Entonces Claro Ese elemento Postmoderno Que es el juego Con las ideas Que eran en época Teológicas en el medievo Y ahora son filosóficas Feministas Políticas Lo que sea ¿Qué influencia Tiene en tu trabajo? Es decir ¿Tú reconoces elementos Del arte postmoderno De la filosofía postmoderna Pero en el sentido No rollo Que yo ahora te vaya A hacer aquí La gran disertación De mi relación Con Pero yo siempre Que oigo hablar De postmodernidad En el peor sentido O sea En el sentido De esto es un juego Vacío Como de Máscaras O sea Como que al final Es un juego formal De géneros Y de pastiche Y una A mí Siempre Me ha caído Siempre que se habla Despectivamente Pero de aquello Que se habla Despectivamente De El puto postmoderno Cínico Que en el fondo Todo lo que hace Como Si no Como Toda la pintura Está Que sé David Sahl El Sigmar Todas estas Como jugadas Como de Como de Al final Que queda No queda Más que Y bueno Yo que sé Incluso Bueno El Eric André El cómico Este No sé si lo Si claro Que han sacado Un proyecto Musical Blarth Que es como El disfrazado De Ronald McDonald Ah vale Y Y el Blarth Los vídeos Los vídeos Del Blarth O sea El Blarth Es pues eso También Un poco Unos Samples Ahí Que está bien Y los vídeos Son eso Como Venga Y mezclar Todo tipo De imaginarios Y como Solapamientos Y tal Y medio Broma Pero luego Hay como Seriedad Pero es toda Una broma Y yo que sé O Las Montriere También hay un poco Ese juego De Te lo habías creído Pero no Pero es verdad Pero no Pero Estoy muy triste Pero no Pero Toda esa mierda Que siempre Es vista como Uf Esto es Cáncer O sea Esto es A mí A mí Siempre Me ha creado Como Ah no Pero a mí Me encanta Esto Esta mierda O sea Me gusta Porque realmente Yo Lo que hago O sea El terreno Restringido De lo que yo hago Es 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 ese juego Y está allí Y que coño Tampoco está tan mal Y no es tan O sea Es como que Cargárselo como Sí Desde luego Son unos cínicos Son unos Esto O sea Todo lo que hacen Es un malabarismo Que no Pero yo me reconozco En eso O sea A mí es lo que me gusta Y Joder Y Con mis amigos En Bellas Artes Ese bromeo Asqueroso Como Como Inacabable Era ¿Sabes? Es como Ese juego Con Con los géneros Con las ¿No? Ahora fijo Que hago este No sé qué O Todos estos Supuestos ¿No? De Situaciones disparatadas Imaginadas Como en que Nada Tienen Y que Al final Queda nada Todo se disuelve Nadie se acuerda De nada De lo que se habló Claro Eso es Joder El ultrashow En el fondo O sea Es como No vayas tú Luego Ahí A rescatar Y a rescatar Verdades Y momentos De mal Pero El principio Generador Es ese Es una Cierta irresponsabilidad Desapego Venga Van pasando imágenes Y todo es Broma Y de hecho El show este De Derick André Que a mí Me gustó Muchísimo O sea Que no O sea No lo conocía Pero hay ese humor Ahí como De Venga O sea Todo O sea Con tal de que sea Guay formalmente Y que Sea exuberante Pero a la vez Es que no No hay nada O sea Es todo Pero yo Es que Claramente estoy ahí O sea No O sea Sería Ahí sí que Sería cínico Si dijera No 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 Enseguirás Tu modernos Y renegaras De la posmodernidad Sí O sea En mi caso Sí Porque a mí me gusta Y todos los autores O sea El libro malo O sea El libro malo El del El De Lyotard Este que Dice No Porque mismo No Dijo A mí enseguida Ese libro Me No Y de hecho Nickland Es eso O sea Es todo ese Bueno Es coger Potencial El potencial Por el potencial El juego Por el juego La potencia Por la potencia Sin Sin la vinculación Con Con el compromiso Ético Y a mí eso Me gusta Porque Porque Joder Porque no es mi vida Porque no soy Sabes que Precisamente Estos libros Son Bueno O sea No le piden Explicaciones A Yo que sé A Ibañez Quiero decir Que al que no se dice Postmoderno Y lo que hace Son como Igual Yo me voy aquí Hacernos reír Tal A él no le vas a decir Como Oye Pero un poquito De Por favor Y a mí me las vas a pedir O sea Quiero decir Que En ese sentido Hay mucho En el momento en que tú dices No Este no soy yo Yo lo que hago es A mí me gusta Que la gente Pues Nada Se olvide de sus pesares Con mis morigotes Y tal Ya ahí como que Nadie va a decir Pero esto es muy frívolo Esto es una tontería Esto no Aquí no estás hablando De ti mismo Solo porque era Demarcado Que ahí no Pero en mi caso Como ya hay un poco más De complejidad De repente es como Oye Pero Pero No Pero ¿Dónde está el compromiso político? Por ejemplo Lo siguiente que aparecería aquí Es bueno Pero no hay No, claro ¿Cómo quieres que aparezca? O sea Al menos La manera es No meterme ahí En ese tipo de O sea De jugar al O sea No se me ocurriría Pero Pero la ausencia De compromiso político Es como O sea Si apareciera O sea Es que a mí Para mí O sea Es que ahí sí que habría una tradición Si yo empezara a hacer Como Venga va Voy a hacer aquí Un poco de Militancia De sí De militancia De De voy a romper una lanza Como de ¿Qué hace? O sea ¿Qué haces tú? O sea Tú con tu vida O sea En mi caso Sería como Uff Meter ahí Una densidad Que no tiene nada que ver con esto Que esto es O sea Que yo lo reconozco Que miras así O sea No Tiene gracia Porque lo siguiente que te quería preguntar Era justamente sobre política Es de hecho Que venía Venía un poco unido Claro La movida es Me parece muy interesante La entrevista que te hizo Spanish Libertarian Porque en un momento dado de ella Él te viene a hacer Lo mejor fue cuando moví la pantalla Esa fue buenísima Es lo único que rescató Tiene violencia Y él como Y yo luego Pero Madre mía Tío Introducimos al público Lo que hizo Miguel Mientras estaba en una entrevista Pues lo único que rescató A través del ordenador Pues era Agitarla Y en mitad Una pregunta de él O sea Se te va en el ordenador Y ahora simplemente Él haciendo el juguete Y luego comentándolo Como si fuera Un objeto de parlamento Sí Pero bueno Me quedo con eso Una cosa que me quedo Que conecta Con lo postmoderno Es Hay un momento dado En el que él te pregunta ¿No crees que acaso Vivimos en tiempos oscuros Para libertad de expresión Porque no se pueden expresar Ciertas ideas Y tú decías Bueno ¿Cuáles son esas ideas Que no se pueden exponer? Y había un elemento Que De cómo Y tú decías Es que La derecha No Tú le expusiste Me pareció que era una exposición Muy bonita Es decir que La derecha En lugar de querer discutir Sobre las ideas Discute sobre La legitimidad O el derecho O la posibilidad De expresarlas Y es como Crear un parapeto Delante del parapeto Avanzar unos metros Muy tontos De como no sé Como no soy capaz De justificar Las ideas racistas Xenófobas Sexistas que tengo Avanzo un par de metros Un poco más En terreno enemigo Y planteo la cuestión De la libertad de expresión ¿No? Sí Claro Y eso es muy meta Es decir No voy a decir Que eres un hijo de puta Pero lo has dicho Es decir Aunque sea como cláusula subordinada No me dejan decir Que se debía exterminar A todos los judíos Coño Pero lo acabas ¿No? Como que lo acabas de poner Y hay un elemento Y eso conecta con lo previo Es decir Como en la posmodernidad Lo político aparece Aunque parezca como cláusula subordinada ¿No? Aquello de lo que se está haciendo brómono Y habría gente que podría decir Bueno En lo político O en Noguer aparece Aunque sea Como cláusula subordinada Es decir Él no En la frase principal No se busca Arriba Las mujeres O abajo El patriarcado Pero cuando Se está haciendo mofa De segundo nivel Sobre ciertas cosas Se está señalando ciertas cosas Como potencialmente risibles O como dignas de decir Destacadas Aunque Él esté con su discurso De que el objetivo Es la comedia El humor Etcétera O sea que habría alguien Que podría decir En última instancia Que en tu discurso Se transparenta Aunque sea En este género Meta comentario Pues un cierto edadismo Porque aparecen muchos viejos Siendo objeto de burla Ya Hombre Ya Joder Hombre Si te pones a buscar Ahí Una cierta cristianofobia ¿No? Incluso Podría decir Y aquí Y esta es la pregunta Relacionada con este título Claro Otro momento de incomodidad Claro La vieja tigresa O el erotismo En la senectud Ya, ya Este libro se publicó En el año 2000 ¿Qué? 2015 O 2000 2015 Claro Pero como que es un libro Que incluso A día de hoy Si tú O sea Si en 2018 2019 Tú publicaras un libro Con este Con este título Y con la explicación De que es que tuviste Pasar a una señora Mayor Que iba arreglada Y pensé eso Y habría Y tú habrías pensado Ah la típica Vieja tigresa Las objeciones De edadismo Sexismo Bueno no sé Si 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 Temos un público Experto En cursos Y feministas Podría Expresar su opinión Pero hasta que un Se hubieran dado Por ¿Sabes? O sea Lo que te quería plantear Las objeciones Las objeciones Son Legítimas Y Tiene Y Claramente No O sea No lo niego Pero Por ejemplo En este caso Si yo ahora sacaba un libro Llamado así No sé cuánta gente habría Como Este ha sacado un libro ¿Qué? ¿Sabes? porque como todo se pierde, sabes que no sé si vale la pena quemar el cartucho con el título del libro, sabes que como no hay tanto, porque claro, en el fondo lo que dices es, bueno, los viejos, los cristianos, aparecen ahí como un poco, y siempre un poco tangencialmente, no es directamente, no es un... Sí, es en esto que te digo de la cláusula subordinada, no tanto en la afirmación principal como en... Claro, hombre, desde luego, sí, y los niños incluso podrías decir, ¿no?, si te pones... Y las rampas, pero claro, las rampas como no, da igual... No, pero ya, entonces, ¿cómo...? No, simplemente era una forma de introducir este tema, el tema de lo político, que yo creo que sí que estaba presente en tu obra en dos planos, uno, el tema este más... De no hay... Filosófico, el valor por el detalle, pero no en qué bonito es lo pequeño, sino más bien en este elemento como aceleracionista, de las intensidades, el huequecito del cerdo en mitad del flujo de libertades que no van a ningún lado, y luego hay un segundo elemento político que yo creo que tiene que ver con quizás con esto, que es lo que intento más o menos traer a colación, que es este nivel meta en el que hay ciertos elementos que sí que resultan risibles en lugar de otros. Es decir que, aunque hay, por ejemplo, aunque para ti sea tan importante Nick Land como María Teresa Campos, resulta que María Teresa Campos es mucho más productiva para tu trabajo que Nick Land. Claro, claro, no me reiré de Nick Land. Nunca aparecerá Nick Land como objeto... Como un cuerpo risible. Ni siquiera como cuerpo para ideas. No, 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 de seguro. Incluso... Bueno, no sé, pero... Ya, ya, entiendo lo que quieres decir. Es decir, aquí en... Mejor que vivir hay diez apariciones de Iker Jiménez, pero cero de Deleuze o cero de... Ya, vale. O una de Deleuze. Pensaba que ibas a jugar en la baza de María Teresa Campos... No, no, Iker... Con una edad tal, en cambio Nick Land, pero luego de repente... No, o el propio Iker Jiménez. Iker Jiménez como que es una figura que está ahí en el quicio justo, ¿no? Es decir, que precisamente por la pretenciosidad que tiene de... Soy académico y tal, y los otros en los que se mueve, que son sórdidos, mediáticos y tal, precisamente se presta a ese tipo de... No sé si me explico, que puede haber esa lectura, que no es una acusación, sino que me apetecería que reflexiones un poco sobre el elemento este tan discutido de reír hacia arriba o hacia abajo. Ya, bueno... O sea, inicialmente cuando yo pensé en ti, bajo este esquema dicotómico, yo pensé... Claro, en su caso no se plantea porque sus risas son risas siempre hacia los objetos, ¿no? Es el humor orientado a los objetos. Ya, pero hay personas también. Eso es, que se objetualizan, se convierten en cosas así... No, no, desde luego... Hombre, está muy claro que... Bueno, pero esto a todo el mundo lo han pillado con esto, que tú te vas a... Determinada gente hace cinco años enunciaban cosas que ahora no se les ocurriría enunciar, pero no por hipocresía, sino porque ellos mismos se avergonzarían. Quiero decir que en contra de la visión esta de... Oh, nadie puede decir... No, no. La gente como aprende y cambia y... Menos mal. O sea, quiero decir que uno... O sea, que claramente hay una evolución, o al menos lo que se intenta, entiendo yo, desde los momentos que... Un momento feminista, el efecto que tiene sobre los hombres, en todo caso, es de repente desarrollar en ellos una conciencia hacia lo otro. O sea, una conciencia de cuidado hacia lo otro, que no estaba, que lo único que había en muchos casos era lo otro es un objeto del que me puedo reír y en el último término no... A no ser que me toque personalmente por algo familiar. Y eso es verdad que se va como conquistando como una especie de... Ah, ahora ya como que chirría la cosa. O sea, sí... Y eso yo lo veo bien. O sea, esa destrucción está bien. O sea, destrucción de la capacidad de reírte de cualquier cosa. Pero siempre viene de fuera. Es decir, que no es una conciencia que yo haya adquirido por mí mismo. Es un entorno que no soy yo, obviamente, porque yo soy parte del... O sea, parte de aquello que es criticado y que la crítica ha sido tan... Sí. O sea, tan devastadora porque... Claro, es que es algo que, joder, he llevado mucho tiempo como ya tenía que rebasar. Que uno, claro, uno va como reculando, pero bueno... O sea, obviamente no... El recular no sale... O sea, no... Claro, claro. Dicen que viene de fuera siempre. O sea, el siguiente recular será de... Lo que sea. Será por algo que aparezca que no... Obviamente no soy yo. O sea, no seré yo. O sea, no... Nunca es el... El... El reculador. El que... El reculador no toma... O sea, reculante algo que no es él. Y de ahí viene todo el problema. De que si no se lo hacen saber desde fuera, yo seguiría haciendo las bromas que yo hiciera. Que tampoco recuerdo... Tampoco es... Tampoco es que yo fuera especialmente sangrante. Pero estoy seguro de que tú podrías conseguir comentarios míos de... Como, yo que sé, de adolescente. En que puedes decir, joder, aquí hay... Según... Bueno, eso ya te lo digo. O sea, como... Que yo ahora no haría. Pero no por algo que yo me haya dado cuenta. Sino que se me... Que yo desde fuera he... He podido ver que no... Y podrías poner algún ejemplo concreto de algo que... Que tú recuerdas haber dicho. Y que no dirías ahora mismo. Porque cuando te lo pregunto. Esto es Spanish Libertarian. Tú acudiste más bien a cosas que habías cambiado casi de fecha de publicación. Es decir, que había una anécdota sobre Froyland. Y con... Y... Ah, no, no. Porque él me... No, porque yo ahí lo tomaba como rollo... Cosas que... Sí, que podían provocar. No, pero no tiene nada que ver con esta pregunta. O sea, sí, no. Yo podría... Joder, es que la cuestión... Pero facilísimamente la cuestión de... Eh... No tanto comentar... No comentarios que yo haya... Sino pensamientos o conductas. Esa es la verdad. Quiero buscar el zoom. El zoom como de documental de... El momento... Culpable. No, de un zoom. El momento. Le estoy fijando la cámara un zoom lento de... De ahora tipo... Como... Se está llorando. Se mueve... No, que tengas que hacerlo como... Esa cosa expresiva que tiene que aparecer como... Como... No como una decisión física del... Espera, eh... Que creo que ahora... En algún momento... Lo voy a preparar en el zoom. Lo voy a programar. Adelante. No se pierda. Un poco, un poco. Venga, adelante. Adelante. No, pero yo por ejemplo... Yo la... De... De... Es la... ¿Qué estás haciendo? El puto zoom este... Lo estás haciendo de verdad. Que sí, que sí. Que lo haces... Que tienes como una pera ahí rara que... Venga, venga, vamos. El zoom más ortopédico del mundo, ¿no? No, pero que fuera un momento de derrumbamiento, de llanto, y el otro... Acercando la cámara, ¿no? Físicamente, ¿no? Como... No, no. Pero por ejemplo... Yo... La... La cosa esta de... O sea... A ver... O sea... Tengo que... Me jode... Porque yo... No creo que sea el único en... Lo de... Ah, las... Las... Lo típico de... Las chicas no son graciosas. Yo de... O sea... Yo esto lo... Lo he pensado... Clarísimamente. De... No son tan... Hay pocas que... Y las que son graciosas son como... Son... O sea... Son... O sea... Ha sido evacuado el elemento femenino. Esto yo... Joder... O sea... Pero no tanto lo que pienses cuando me... Cuando lo que está materializado en tu obra. No, no. Pero yo digo... Te hablo... Joder... Pero eso no... No aparece, hombre. Imagínate que... Eso está en un... La mujer... No tiene... Y eso... Eso no... Ya no está... Claro porque... O sea... No está... No está... No... O sea... Como que... Que un... Ese pensamiento de... De no, no... O sea... Como... El humor es algo... Como precisamente tiene que ver con esta especie de... Agresividad y negrura... Claro... Las chicas... Este pensamiento de ellos... Joder... O sea... Lo recuerdo tenerlo... Sí, pero el pecado no está en el pensamiento sino en el acto... Porque de hecho tú has llegado a decir... Joder... Pues el acto... Pues todos los actos que se derivaran de ello... Pero a ver... Te estoy hablando... No sé... O sea... No sé cuándo eso se abandonó, eh... Pero no... O sea... Quiero decir... No, pero dice que tampoco, es algo de que hace dos años yo pensaba eso, pero ojo, ¿eh? O sea, profundamente la actitud, el pensamiento, estaba ubicado en algo de, bueno, no es una cuestión, es este biólogo, incluso como, bueno, es una cuestión social, sociológica, social, toda esta mierda, bueno, yo no sé, claro, tampoco creo que sea abrupto, debe haber sido como gradual, y eso estaba, y ahora ya no está, pero, pero que, joder, o sea, que dice que como esas, bueno, imagínate, o sea, todo, todo el pack, todo el pack está y siempre estará, o sea, tendréis que matarme, tendréis que matarme, como un robot, es una especie de T-1000, tendréis que matarme, porque el programa sigue activo, y decir, habéis ganado una batalla, pero sigue, el robot sigue con batería, no, no, porque claro, eso ya no se va, o sea, esto lo, pero bueno, que está bien, que sea reculada. Sí, a ver, esto nos pones precisamente en esa entrevista, que sería, por su parte cínico, decir que eres un aliado, o que eres feminista, y que, bueno, ya todavía morirás machista, o que, por lo menos... Sí, yo moriré machista, no, sí, sí, no, 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 a ver, es que es así, joder, y está muy bien visto, y evidentemente, si el discurso de, todo el discurso de la nueva masculinidad es, da bastante asco, y es muy como, es iniciar una nueva competición tóxica, por ser el primero, ahora simplemente, en el género de él, aliado del... No, pero yo no dudo que haya, o sea, yo, hablo de mí, eh, que no dudo que haya un tipo de mucho más sanos que yo, y más limpios, así como hay muchos más sucios. Pero sabes que la ideología del nuevo, del aliado, del nuevo... Habrá de todo ahí. No, pero la retórica, no estoy hablando de, en general, los particulares, sino que se nutre de esa idea de la competitividad, del primero, del segundo, de los buenos... El más aliado. El más aliado. El mejor, el fortius altius aliadus, ¿sabes? Ya, ya. Y... No, no, yo verme en eso me da... Claro, la competición, como convertir en una cosa casi alterofílica, el... Ya, ya. El echar mano, ¿sabes? Ya, ya, ya. Al movimiento feminista. No, no, yo es que... Es que yo lo que te veo... Tienes que matarme. No, pero yo creo que se tienen que morir algunas generaciones, o sea, como con otros problemas, o sea... Claro. A ver, o sea, que... Aunque tampoco te creas, ¿eh? O sea, a ver, si tú has pasado ya, incluso vida adulta, antes... Porque, joder, esto es de hace cinco años. O sea, quien crea que... No, no, ya está todo blanqueado, ¿no? O sea, todo el cableado está corroído y ha habido como una reforma cosmética, en parte guiada por el miedo. O sea, quien crea... Estás ahí comprobando el plano, ¿eh? Quien crea que eso se acabó, que no, ya está purgado, ya está limpio. O sea, todo aquel que no sea el reaccionario, que no, no, como... Gente así como que sí, sí, tenéis razón, tal. Hombre, ya sí tenéis razón, pero... Pero, coño, todo el montaje es... Las cañerías son antiguas, o sea, eso. O sea, vamos a ver. Sí, pero a eso se añade, además, yo veo una visión tuya del mundo como algo externo y que se rige por una serie de mecanismos que tú no tienes tampoco una responsabilidad o una capacidad de agencia sobre ellos. Es decir, en muchas entrevistas te han preguntado por tu posicionamiento político y tú has dicho, bueno, yo me consigo más o menos de izquierdas, pero tampoco yo nunca en manifestación, nunca me vería en una de ellas. O, de hecho, y en una manifestación, pues ya como de esas que te arrastran en plan riada, por pura inercia más que por convicción. Y cuando te preguntaban, de hecho, por el tema de la libertad de expresión, tú diferenciabas la parte jurídica, ¿no?, de que te puedan embapelar y llevar a la cárcel, de la parte, digamos, más de opinión. Y la visión que tenías era, bueno, si a mí algún día me llegara a tocar, pues simplemente sería asumir de, oh, hay que sufrir. Asumiendo la opinión, no sé si estoy explicando, asumiendo la opinión externa como si fuera un fenómeno climático. Ah, bueno, eso sí. Bien establecida, ¿no? De hecho, tú... Bueno, porque hay una parte ahí que es pura... Sí, pero tú sabes que hay mucha gente que cree que puede cambiar la opinión y, de hecho, puedes cambiar la opinión de los demás. Ya, como la campaña de defensa, ¿cómo sería? No, pero no la campaña de defensa, sino que no... Pero que yo veo en ti esta visión de que los demás son una serie de autómatas que van operando... Había lo del Byul Hun Chang este que te veía ahí en el vídeo diciendo el mundo ideal del chico este es el mismo que el de... Que el tuyo, claro, sí, porque tú llegaste a exponer muchas veces que a ti te encantaría que los ultrashows se celebraran en otro país no conectado con España. Como esta cosa, sí. Que fuera, que hubiera como dos... Viaje, solo lo hace, sí. Eso es, pap, y volver. Y ese era el mundo automatizado un poco en el que se mueve tu cosmovisión, ¿no? A eso me refiero, que tú cuando te exponías en el tema de la libertad expresión tú lo veías como algo inevitable. De que dada esta tecnología, casi un determinismo tecnológico, dada esta tecnología es inevitable que haya posibilidad de opinar directamente sobre ti. Tú no tienes una capacidad de... Los demás no son responsables en tanto que más de lo que opinan. Tú tampoco puedes controlar lo que van a opinar, con lo cual cuando se produce una campaña de desprestigio toca sufrir y rezar. Sí, es... Bueno, yo es que creo que durante la campaña de desprestigio hay una serie de cosas que uno no puede frenar. O sea, los días que siguen a eso, eso pasa pues tal cual, ¿no? O sea, hay un efecto ahí como de exponencial, de gente que se va enterando, de cosas así, pero eso es así. Entonces hay que tomárselo como un... Sí, como el sufrir y rezar. Sí, pero es así, no me jodas. O sea, quiero decir que al menos en esos momentos, con lo que respecta, vas a empezar a recibir llamadas de medios, que van a querer entrevistarte... A ver, que yo espero no verme... Digo que podría pasarme porque podría pasar por una cosa arbitraria totalmente de... Alguien saca algo de aquí y lo sale por la... De repente, por lo que sea, está en boca de todos un contenido de uno de los libros que ha sido como inserto en otro contexto y de repente... Trending topic... Yo sé que todo eso va solo. O sea, que ahí no hay nada que... O sea, claro, tú puedes decirlo, eso que no, que yo no tenía... No, pero hay diferentes formas de actuar. O sea, que por ejemplo... Sí, pero la avalancha es la misma. Sí, no, por supuesto. Pero no, pero por ejemplo, ciertos comunicados a placa en la avalancha... Sí, claro, luego uno tiene que jugar unas... La no acción es una forma de acción y de repente, buf, si no dices nada, de repente eso se diluye, parece como que no va contigo la cosa, porque muchos... O sea, hay formas de actuar sin más, sin más, sin más. No lo sé cómo lo... Era más bien, no era tanto sobre el hecho concreto, sino sobre tu visión de la política. Que yo veo que el asunto contigo tiene que ver más con este determinismo de... No es que no haya alternativa, sino que si hay una alternativa se producirá de manera necesaria, casi determinista, por cuestiones tecnológicas, sociales... Que tú no te ves partícipe del clima de opinión, ¿me da la impresión? No, yo no, desde luego. Es decir, tú no haces... Hombre, yo no. Ni te prodigas, ni pareces muy... Ni te prodigas públicamente, ni parece que privada... Era una pregunta más como privadamente. O sea, yo... ¿Privadamente tú confías en la posibilidad de que tus actos, tus tal, cambien algo? No, pero... Claro... Y tampoco... Aunque de facto cambias, porque... Porque... Para empezar, por ejemplo, lingüísticamente... Bueno, pero por eso soy pasivo... Por eso digo que no hago nada, porque... Claro, porque... Claro, sí que... O sea, es un poco lo mismo, ¿no? O sea... Claro, si no hago nada es porque no... Ni quiero, ni... O sea, quiero decir que yo me llame como condenado en ese sentido de no... A mí no me... O sea, de hecho, yo firmaría porque todo continuará más o más... O sea, si yo no me he envuelto en... Claro, tú quieres que tú... Que la realidad no... ¿Sabes? Que sea como un background que más o menos es estable... Claro, o sea, ese es mi... Claro, tú eres muy conservador en ese sentido de... De seguir... Sí, o sea, yo sé que no es así, pero... Ni siquiera crecer como... Por mí fuera... Joder, o sea, esta cosa de... O sea, van pasando los años... Pues ahora se acabó... Ya está... O sea, no hay... En mí no hay esa agencia de... Venga, por un... O sea, al menos por ahora... O sea, eso está súper muerto... O sea, es la sombra... No, pero lo divertido aquí... No digo que no puedan pasarme cosas que me lleven a... Claro, pero... Que la postura es esa, desde luego... Y que lo divertido... Y no estoy diciendo que sea... O sea, que se entienda que esté... O sea, que no estoy diciendo que me parezca mal... O sea, me parece... De puta madre la gente que... Que tiene... Como acción y voluntad y proyectos y tal... Pero... En mi caso... No es así... O sea... Claro, y lo que me parecía divertido el asunto es que... Precisamente por esa mentalidad tan poco comprometida... Sí que tienes capacidad de incidencia... Es decir... Leyendo los comentarios a la entrevista que hay en Spanish Libertarian... Veía un montón de... De conservadores liberales... De gente de derechas... No, al contrario... Diciendo... Bueno, es otro problema... Pero vaya que si me río con él... O... Será... Bueno... Es uno más de izquierdas porque... En el entorno de la socialización artístico... Se... Más o menos se prima este tipo de ideología... O es la que está como una especie de... Sí... Móvida de ambiente... Como el tipo de ropa que llevas... Pero... A mí me cambió mucho la vida... Su forma de pensar... Y me da la impresión que... Eh... Que tú sí que... Haces como cambios... Quizás que no... Precisamente por esa... Por esa... Por ese no compromiso... Por ese no mojarte en ciertas cosas... En otras sí que cambias... Lo que te digo... Hay una forma de hablar novera... Igual que por ejemplo... Chiquito lo tenía... O sea... Bueno... Pero es lo mismo que le puedes decir a Chiquito... Pero es que Chiquito... Pero... Pero bueno... Pero cambia... Si tú cambias... Pero no... Pero ya... Claro cambia... Bueno sí... El momento que... Que tiene una gente que lo lee... Y que... Y que... Sí... Pero que yo... Yo ahora decir... Pero Chiquito llegó hasta el punto de que... En el fondo yo quería cambiar las cosas... Y lo he hecho como no queriendo y tal... No, no... O sea... Bueno sí... No, no... Al contrario... De hecho... Hay una entrevista cojonuda... Que... En el que a Chiquito le preguntan por ETA y tal... Y el tío busca... Por todos los medios... Meter algún tipo de coña... Y no puede... Y ya dice... Ay mi niño no me meta en estos líos... Te lo prometo... Entonces ya la coña es... Chiquito la capaz... Intentando cacuarse... ¿Te da cuenta que el atentado y el corte inglés? Te lo prometo... Una entrevista cojonuda... Hostia... De una tamponeta y el tío se entra... Ay mi niño... No me... Efectivamente... Ya... Los caballos de bonanza y tal... Se entra a tirar por ahí... Ve que no puede... Y dice... Hostia... Hay que recular a la seriedad... Claro, no tenía el armatoste teórico de decir... No, porque yo... Claro... Entonces me desvinculo... Yo solo soy un... Claro, pero no... Claro el tío... Ahí había una cosa de... No me jodas... No me hagas este... No me hagas este... Efectivamente... No me pongas en evidencia... Ya... Bueno... O sea yo lo vi sobre todo... En una ponencia... Medio ultra show que hiciste... Para un... Congreso de... De personas de diseño... Sí... O del... Sí... Que además ibas con banda... Era una cosa... Un formato especial... Y claro... Y de repente yo me daba cuenta que... Cuatro ideas tuyas... Son mejores que... Tropecientos brainstormings... En la mitad de los... Agencias de publicidad... Y diseño de... Es que todo... Ya... Eso no se explico... No es lo que quieres decir... Pero me parece... Todo eso es... Y que eso cambia... O sea que al final... Esta... Es casi más influyente en nuestro día a día... Las diseños de Ikea... Dentro de los cuales... Podría haber perfectamente una idea desarrollada... A partir de una idea... De una cosa que se te ha ocurrido a ti... Ya... Bueno... Que... Si está ocurriendo ahora mismo... Pero que cambia en qué sentido... O sea... Al final... O sea... La ergonomía... De cómo pone... O sea... Ya... Tú sabes que la mayor parte de las casas están diseñando... Esto... Todo esto es Ikea, ¿eh? Ya, ya, ya... Esto está patrocinado por Ikea... Todo lo que estamos en... Todo esto está construido en torno a Ikea... Sí... No, ya... Pero que toda esta cuestión del... Tú sin saberlo... Eh... Sí que incides en la... No, al contrario... Lo que estoy diciendo es que precisamente... No sin saberlo... No me interesa el tema de la conciencia... Que justamente por la decisión de no tomar partido... De presentarte como una especie de figura neutra... De repente calas mucho más hondo... Es decir que... Porque si no... Bueno, ya... Porque así la gente baja la guardia... Aparte que baja la guardia no se genera este antagonismo de... O sea... Si no te tragan, no te tragan... Pero... Si... Una vez que estás dentro no se genera este... Me traiciono... Por ejemplo... Antes estábamos hablando de que tú no te traicionarías a tu público... Ya, sí... No sé si me explico que se genera... Ya, ya, ya... Se ha estado muy difícil recular... Y que los mayores enemigos... Todo el mundo sabe... Son como los que se sienten en traición... Los amantes... Los... Ya... Los grandes seguidores... ¿No? Judas... O sea... La figura esa no se da en tu caso... Porque en tu caso... Vale... Sabes lo que ofrece... Te parece... Resulta indiferente... Sí... O no quieres saber sobre el asunto... O ya estás metido en el asunto... Y te empieza de repente a calar... Y aunque no quieras... Aunque a ti no te guste Noguera... De repente te empieza a calar... La forma de mirar el mundo de Noguera... La forma de hablar de Noguera... Y te empieza... Y hay... Noguerismos... Por supuesto... Sí... No... Esto lo entiendo... Sí... Vale... Sí... Claro... Y eso cambia el mundo... Y cambias el mundo... Aunque sea... En una cosa tan de... Ya... Pero ahí... Ese cruz de... Como de esperanzado... No esperanzado... Eso cambia el mundo... Bueno, sí... Pero en un sentido material... Bueno, claro... Eso... Crea unas diferencias... En la... Pero esas diferencias... No... No hay que celebrarlas... Ni... Deboestarlas... O sea... Sí, claro... Tiene una incidencia... Pero... O sea... En mi caso no hay... Como no hay una voluntad clara... Moral de... Vamos hacia aquí... Vamos hacia allá... Vamos... Ese cambio... Que se da en los libertarians... Como en los... Porque yo como me presento como un... ¿Sabes? Siempre uno quiere pensar que es... Ah, mira... Pues esto... Pues mira... Que... Como que va... Mejor... O gracias a ese... La gente... Pues se encuentra un... ¿Sabes? Como que... Que esa lectura... Siempre se le quiere dar... A ese cambio un... Sí, un elemento positivo... Positivo... Pero solo por el hecho de ser un cambio... O una incidencia... O una afectación a algo... Pues ya... Es para bien... ¿No? Es para... Y yo creo que... No... No... Necesario... O sea... No... También es neutro ese cambio... O sea... Que... Igual que yo me presento como neutro... Y... 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 Gracias a eso creo que... O sea... Potencio que ellos se... Baje la guardia y se dejen influir... Ese... Es... Esa influencia en sí no... Tampoco... Es inocua... O sea... Es... Sí... Claro... Y hablan... Hablan como... Como... Al final el cambio chiquito... Claro... Pues decía... Es estético... ¿No? La gente disfrutó un poco más de la vida... ¿No? Pudieron recurrir a chiquito de vez en cuando... Tuvieron algún recuerdo feliz... Ah... ¿Cuánto nos reímos con él? Ya... Pero eso... O sea... Es eso... Es eso... No es un cambio... Es el efecto... Inmediato... O sea... La gente pues... Puede leer... Disfrutar de... De los libros... De los shows míos... Y... Y hablar un poco... O sea... Reírse un poco... Imitándome y tal... ¿No? Pero eso no... No vas más allá de eso... O sea... No... Hombre... Yo creo que sí... Ya tengo que... O sea... Es como esa lectura como de... De... No... Pero... Y eso... No... Como... Es como hay una esperanza ahí en que... A raíz de eso... A raíz de haberse dejado... Pues... Se hacía mejores personas... No... Y eso es lo que... Está por... O sea... Está por ver eso... O sea... Dónde y cuándo... ¿Sabes? Como ahí sí que hay como unas... Que es enternecedor... Claro... Porque todo el mundo... Yo lo... También lo puedo... O sea... Entiendo lo que quieres decir... Pero... No es... Pero que forma parte de... De esta... De esta... De esta... De este otro polo... Es decir... Siempre... Hablamos de la paradoja de... Por un lado... Para crear las ideas... O para que estas se generen... Tienes que estar alejado del mundo... Pero que... Para que estas... Cobren... De sustancia... Tienen que ser reconocidas... Sí... Y aunque puede ser una chorrada... Es que es muy difícil... O sea... Pero lo mío... Puedes decir de la cultura del meme... ¿No? Que ya no hay ahí autor... Claro... Que crea cambios en la gente... Pero es que la gente... Sí... Ya... Pero... Igual que... Igual que cambia casi más la gente... Más que el partido que está gobernando puntualmente... ¿Cómo funcionan las aplicaciones? O sea... El hecho de que Twitter sea tan agresivo... Tiene que ver con que... Tú puedes postear justo encima... Con mayor tipo de letra... Instagram es más buen rollo... Porque hay las stories... Los... Los... Los filtros... Y todo esto... Y eso... Aunque simplemente sea... Literalmente una forma de ver el mundo... Que es lo que tú estás vendiendo... Eso afecta casi más... Claro ya... A la forma en la que la gente se conduce... En esas redes sociales... Que... Que... O cosas así... Que... Lo que... Ya te digo... Que luego que... La cualificación... La calificación de ese cambio... A mí eso me da igual... Eso me da igual... Porque eso es... Al final es un rollo... O sea... La movida es... Materialista... O sea... El cambio es inimitable... Todo... Eso es... Todo al final... Claro... La gente eso... El mover el dedo... Eso crea... Todo ese... Todo ese... Sí... Claro... Y lo mío... Por... En virtud de lo mismo... Lo mío también hace que la gente... Sí... Pero... ¿Sabes? Como... Como... En el fondo lo que... Lo que... La guinda que se le quiere poner a eso... Y el mundo mejor... Y la gente se... Se hace... Se abre y se vuelven mejores personas... Y... Y eso es lo que... Sí... Yo también... Creo que es como un... Bueno... Es un humanismo ahí de... Bueno... En el fondo... Sabes... Todos contribuimos a que... Cuando no... Cuando al final... Todo lo que hay son... Como... Afectación... O sea... Esto te afecta... Y tú cambias... Ya no eres el mismo que antes... Pero... Pero el color de esa... Afectación no está... De tenusal... Sabes que no... Por eso... Que... Que esto que... No hay algo político... Tú en el fondo... No siendo haces... Y tal... Bueno... Hago lo que... Obviamente hago materialmente... Claro... Sí que incido... Y la gente de repente... A raíz del Cristo mal igual... De repente... Puedan establecer... Que tampoco creo que sea... Propiedad mía... O sea... Quiero decir que... No, claro... Esos forzamientos... Ya están en otras obras... No están solo en la... Sabes que... Al final lo que queda mío... Intrínsecamente es... Ah... Cuando se... Es como lo de chiquito... Entonces chiquito... El único cambio que provoca en la gente... Es chiquito... Sabes que es como una... O sea... No... No hay más... O sea... El resto de cambios ya no son de chiquito... Son de... De otras cosas aparte de chiquito... Entonces el único cambio... Constatable que ha producido chiquito en la gente... Es... Aparece él en la gente... Y ya está... Y las consecuencias de ese cambio... Morales o... O de mejora o empeoramiento de... Como... Del... Del crecimiento de las personas... No... No se... Sabes como que ahí queda... En eso y... Y... Y es eso... Literalmente es eso... No... No puedes decir nada más que eso... O sea... Se ríen... Hacen así... Y... 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 Y ya está... No hay más... Una pregunta que te quería hacer... Que era... Que era la primera... Pero que veo que engarza mejor ahora... Es... Eh... Es sobre el tema de... De la no profundidad... Eso... La vida... Es... El gallo... ¿No? El gallo a las... A las 5 de mañana... Es... No se está fundiendo el núcleo... No... O sea... Relacionado con esto de... La forma de ver el mundo tuya... Que se puede transmitir... O tu forma de entonación... Tu forma de hablar... O de pensar... Y... Y la no profesionalidad que tú reivindicas... El rollo de que sea algo más bien amateur... O que no haya un rollo académico y demás... Claro... Yo... Me he preguntado... Y... Eh... Si... Eh... Si se ha producido esta relación tan tóxica con el fan... De gente que te envía ideas... Y luego te reclama copyright por esas ideas... No ha llegado todo tan... Pero digo porque hay una cosa curiosa... O sea... Hay una... O sea... Las relaciones entre seguidores y seguidos... Sí... En el... En internet son fascinantes... Porque es una democratización del rollo fan... Fanboy de toda la... Sí... Famoso... Fanboy de toda la vida... Y... Y aquí hay una cosa muy curiosa con el tema este de tuyo y las ideas... Porque... Lo que tú has dicho es una cosa que se le puede ocurrir a cualquiera... Tú simplemente tienes el hábito o el... O de exponerlo teatralmente... O de convertirlo luego en libro... Y... Sin embargo... Lo que he visto pocas veces en tus libros es... Aceptar ya esta idea casi colectiva de... Porque es evidente que te llegan muchas ideas supongo de... O sea... No que te lleguen de que objetivamente tú las tengas en cuenta... Sino de que... Hay gente que te... Escriben... Tampoco es un caudal ingente ahí de propuestas... ¿Pero te has visto tentado alguna vez de recoger alguna de esas ideas? No... O sea... O sea... O sea... Eso es... Con mis amigos... Y que alguien diga... Este cabrón... Está enuncia como de copyright de... Eh... Esta idea es mía... Sí que se produce aunque no se verbalice como tal... Es decir... La gente no te dice... Oye... Págame por esta idea... Ya... Estas ideas son del mundo... Cabrón... Eh... Estás ganando dinero con el delirio típico... Así... Cuando... Adolescente de... Eso es... Tal... Y que... Y que... Sí... Ya... No, no... Sí, 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 sí... No tienes razón... Ahí sí... O sea... La gente que lo... Mucha de la gente que no le ve ningún... Es esto de... Bueno... Este tío dice... No sabe ni lo que dice o... De hecho mi... Mi hermano que... Fue a ver... Que siempre viene cada año a... Mi hermano Tony... Que... Que claro... Es curioso porque... Eh... El tío después del show de Mallorca dijo... Es que no sabe ni lo que es... Digo... Como de... No sabe... No sabe lo que... O sea... No sabe lo que dice... Lo decía como a colación de algo que yo había dicho que realmente no me acordaba muy bien... Y yo pensé... Joder... Es que tienes razón... O sea que... Hay una parte que tú tienes como que concederle al... 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 Hay partes en... De... Esto no... Esto se aguanta aquí por... Mira la gente... Están riéndose y tal... Y... Y yo digo algo que no... Que no... Que no funciona y luego lo... No ha funcionado y tal... Pero que todo ese... Toda esa mierda es como de... En ese momento... Con la energía de ese momento... Se sostiene pero que no... Que sobre... En el texto no hay nada... O sea que... Que es pura sugestión o que yo estoy diciendo algo... Sí... Como una... Realmente una tontería... Que es acogida como... Con la gran esperanza de que ahí haya algo... Y que no hay nada... O sea... Que no hay nada... Ni siquiera a nivel intelectual más básico... O sea que es una... O sea... Lo más tirado... Lo más roto... Lo más... Y... Joder... Eso es... O sea que... Quiero decir que tienen razón... Esas personas que... Que dicen... Joder... Es que... Es que el tío... O sea... A ver... No lo aclaro... No lo aclaro... Todo el rato se repite... Hay veces que ves que la cosa se pierde... Y tal... Es que eso es verdad... O sea... Es verdad y está ahí... Y hay gente para la que es insoportable... Porque... Joder... Para ellos un monólogo... O cualquier... Pieza de cultura... Tiene que estar al menos... Decente... No puede haber un tipo ahí como desbarrando... Que no... Que ves que está perdido... Que sabes como... Y eso yo entiendo que hay una diferencia... O sea que eso es verdad... Que hay gente que no... Y tienen razón... O sea... Pues yo no lo puedo hacer... O sea... Hay que pagar ese peaje... De... De posible... Mira... Que aquí no... De no... No sé... No funciona... ¿Sabes? No... Es ese... A cambio de momentos... En que sí que... Mira... Aquí sí que ha funcionado... Hay muchos momentos de... De... Esto es vergonzoso para todo el mundo... Si lo viéramos ya con el ánimo sereno... Veríamos que... Que esto... No... Esto mejor no lo... Y eso está... Yo creo que es parte... En parte... Por eso yo... Por ejemplo con la televisión... Y todo eso... No soy un personaje que pueda funcionar en la televisión... Porque... ¿Sabes? No hay una contundencia de todo aquello que se dice... Y una inserción... Un encaje de aquello que se dice en un... En una... En una... En las... Digamos en los lugares comunes de la... ¿Sabes? Del imaginario colectivo... O sea... A veces sí... A veces medio medio... A veces... Y a veces no... A veces realmente no... La cosa no... Y en cualquier medio así de masas... Pues... No... ¿Sabes? Hay mucha suciedad... Mucho ruido... Que no... Que no es ni... ¿Sabes? Que no produce nada... Solo es... Bueno... Está ahí el tipo hablando... Intentando algo... Casi como ahora se está creando un poco ese momento... Bueno... Ya lo han dicho... Porque continúa... Esa suciedad... Esas... Como... Desarmonías... Esas... Rebabas... Claro... Hay mucha gente que no... O sea... Como no las... No las permite... O sea... Dice... Mira... Oye... Que no tengo... Que no puedo estar aquí todo el día... ¿Sabes? Que al final sí... Vale... Ha dicho esto... Pero a cambio me he tenido que tragar... 15 minutos de... De escoria... De escoria mental... Que el tío no... Conseguía... No hay una limpieza... Y no hay una... Cualquier persona que queda como... O sea... Un cómico... Que tenga una... ¿Sabes? Como... Bueno... Cualquier... Tú coge a cualquier personaje televisivo... Cómico... Y hay una... Aunque sea... Aunque luego todo sea muy leve... Pero todo está... Pam, 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 pam... Sí... Claro... Cada forma... Conciso... No... Muy pocas veces hay como... Sí... Incluso la concisión en el desbarre... Tipo Ignatius Farragh... Que al final... Que no... O sea... Por la palabra es... Por ejemplo... O sea... No hay... No sobra ni falta nada... No hay... No se va por... No intenta algo que luego no... No... Todo está donde tiene que estar... Y eso... Y eso... Yo ya... Ya sé que no... Que a mí no... O sea... Claro... Porque tú... No está... No puede estar... No está... O sea... No... Luego volvemos a la... Por favor... La idea de haber hecho esto de madrugada... Más con alguien así... Como que... Esta puta... Puta trampa... Tío... Hemos caído en una trampa... Que la estamos sufriendo todos aquí... Todos, ¿eh? Todos... Buah, tío... Claro... Tú también quieres acabar... O sea... Tú tienes ahí como una... Que está... Que está... A la vez es muy interesante, ¿no? Porque ha habido momentos interesantes... Pero madre mía, ¿eh? Joder, ¿eh? Entonces... Yo me he obligado... Este es... Esclavizar por estos folios... Ya, no... Tú quieres como que conste toda la... No, pero... Y luego son interesantes... O sea... Está justificado porque todo esto de la política... Es todo muy bien, ¿no? Todos estos momentos... Entonces... Sobre la televisión... Pues es inevitable preguntarte por... Por tu participación en la resistencia... Que tuviste... Te hiciste una entrevista primero... Luego tuviste... Como... Tres o cuatro intervenciones... Sí... Puntuales... Una fue el accidente... Cuando apareciste con... Con... Que te tuvieron que arrastrar finalmente... Sí, no... Esa fue la primera... La primera de ellas... Luego estuvo la parte de... El clown... Sí, sí... Todas estas... Con pintura en la cara... El gusano... Y la última que me parece fascinante... Que es la del reportaje... El reportaje... Y luego la del... La de la... De esta temporada... Lo de... Corramos un tupido velo... Ante esta performance... Ah, esta no la... Esta no he llegado a ver... Sí... Es que todo... Todo eso... Nace... O sea... Es algo que no... Yo no hubiera imaginado jamás... Que fuera a hacer... Pero nace del... Del primer escacharramiento de... Que ahí todavía había... Como una fe ingenua en... Bueno... Tal como en la entrevista... Se dio una química... Que también yo podría haber pensado... Joder... Si el tipo es especialista en... En generarla... Claro... Y esa química... Por un momento... De... Bueno... Ya saldrá algo... Voy a venir con la situación en crudo... De decir... Mira... Vengo sin cobrar... Eh... Vengo pero no puedo rechazar esta oferta... Tal... Eso era lo que yo traía... Y luego un poco confiemos en la interacción... Bueno... Todo se torció muy rápido... Porque había ahí como... Estaban... Joaquín Reyes y Ernest... Todo Sevilla... Y todo... Como ya entré mal... Íbamos tarde... Todo... Todo empezó a... Como a romperse... A tiempo real... Y yo ahí... Ya por fin... Comprendí... Vale... No... No es... O sea... Desde luego no puedes... Jugar esa carta... Porque no... No sabes... No es tu terreno... No puedes... O sea... No... Y entonces de ahí... De ese momento de demolición... Nació como toda esta vía... Muy extraña... Pero la del reportaje... Porque sí que entiendo perfectamente la del arrastre... La del gusano... Pero eso todavía está en la... En la vía esa del... Pero la del reportaje no... La del reportaje es otra vía completamente distinta... Sí... Pero está dentro de la pieza terminada... Y que no... Y que no... Es ajeno... Además que el programa no puede tocarla... El programa no... Ni yo al programa... Pero es un componente muy de David Lynch... ¿No? El... El... Este de... Eh... Sí... Bueno... La conexión en directo... El rescatar a alguien que está enterrado... Bueno... Eso... Ya fue pensando en términos de conexión en directo... Y... Y... Y a ver qué juegos puede haber aquí... Que no venga nada... Y que te construyen una pared de ladrillo... Cuando abres una puerta... Sí... Ahí había unas imágenes que yo tenía ahí... De lo de... Lo de... Tapear un coche... Yo quería que me... Un niño, ¿no? Que salía... Sí... Un niño que salía de pan... Que eso no me acuerdo dónde... O sea... Eso estaba esa imagen... Pero que son imágenes... Sí que se pueden estar decir... Surrealistas... Sí... Sí... Bueno... Había una... Pero eso en una conexión en directo... Tipo España directo... Claro... ¿Sabes? Como de repente meter ahí unas poéticas en... En lo más... Como... A cara perro así de tarde... Sí... Me... Pensé... Y lo de performance... Que hay que correr un tupido velo... ¿Esto qué fue? Nada... Que era... Es que es una chorrada... De que yo... O sea... Es que es el juego este de... De la masturbación esta... Como de... Vale... No, no... Pero esta mierda... Seguro que... Este rollo... Vale... Pues estoy así... Sentado... Porque la idea era... De hecho toda una hilera de gente haciendo... O sea... La idea de mi cabeza era como... Viejas... ¿No? Con gafas de sol... Vestidas como de rapero... Haciendo eso muy serias... Toda una hilera... Y yo ahí... Y... Pero luego eso se unió a lo de... Corramos un tupido velo... Ante esta performance... Porque claro... Como performance era como... ¿Qué es esto? ¿No? Entonces... Claro... Había un velo... Y... Y había un efecto como de que... Tiraban ahí como... Como... Champú... Bueno... Que... Que parecía como una... Como una eyaculación... Como además... Excesiva sobre el velo... Entonces claro... Era el juego... Dutísimo de... Corramos un tupido velo... Pero luego lo corren... ¿No? Y tal... Y eso... Eso hacía que aún más dijeras... Con más fuerza... Corramos por favor un tupido velo... Ante esta performance... O sea... Incluso el doble sentido ya... Como era... Joder... Que... Puto juego de palabras es este... O sea... Es que no se salva por ningún lado... ¿Sabes? Por lo que corramos un tupido... O sea... Olvidemos de esto... O sea... Como... Que... A mí ya me funcionaba... Y... Y eso se hace... Y bueno... Y queda medio... Medio ahí como... Y ya está... Esa es la última que ha habido... Y... Todo eso... Nace del... Del accidente... De la primera entrevista... Y el día siguiente... Que yo estaba ahí... Que... Bueno... Me repuse bastante bien... Por lo... Por lo terrible que fue para mí... Vivirlo... Pero... No la he podido ver... De vergüenza ajena... Pero... Eh... Además hubo ataques de sudor... Que esto tengo ataques de sudor... Cuando me... Ataque de sudor... Bueno... A ver... Para la tele... A la tele le va bien todo lo que sea... Roto... Físico... Sí... Físico ya le va bien... O sea... Ellos no... O sea... Pero para mí fue como... Sí... Sobre todo en ese programa... Todo en ese arroz... Pero estuvo bien por eso... Porque... Se acabó de un plumazo... Todo... Toda problemática... Y entonces... El día siguiente... Estábamos desayunando... O sea... Estaba... Entonces... Eh... Me... Había... O sea... Estaba en Culturas... Creo de la vanguardia... Y había un... Mimo... Un mimo austriaco... Color... Eh... Ahí fotografía... O sea... No estaba donde estábamos desayunando... Estaba en Culturas... Eh... Estaba Color... Que siempre está en el lugar de desayunar... Que hay mimos que amenizan... Estaba Color... El mimo austriaco... Que está en el sitio donde yo desayuno... O sea... Y hay una burguesía extrema... Color... Me decía... No, este es triste Miguel... No, no... Estaba el tío en la... En Culturas... Y entonces... Mi novia... No... Porque yo dije... El nuevo Miguel Noguera... Le comenté a mi novia... Como... Mira... El nuevo Miguel... Porque estaba... Salía él... Siendo pintado... Le estaban... Le estaban pintando unos niños... En un parque... Y yo pensé... Buah... Este es el vitalismo más... Como... Más opuesto a mí, ¿no? Y claro... Debía tener el tío un poco parecido conmigo... No sé... Yo le dije... Mira... El nuevo Miguel Noguera... Como... El tío... Resurge entre los niños... Como... Como todo muy... Sí... Como ingenuo... Inocente... Y bien intencionado... Y venga... Y entonces... Ella... Ella respondió... Miguel Noguera la resistencia... Me dijo... Como diciendo... Como tú y tu rollo ahí... Que te has montado... Con que estás todo jodido ahora... Por lo que pasó ayer y tal... Y... Y dijo esto... Miguel Noguera la resistencia... Y entonces... Fue como... Hostia... Pues... Pues sí... O sea... Volver de repente... Después del descachar... Revolver de esta forma... Cumimo... Tal... Y el dinero... No sé... Como que lo... Lo vi clarísimo... De... Buah... Este retorno... Desde luego... Que no me lo esperaba ni yo mismo... Es que... Es la única forma de salvar eso... O sea... Que si hubiera vuelto ahí a... No... Vengo aquí... Es que fue mal la primera... Es que... Ya me hubiera enfangado... Y hubiera muerto ahí directamente... Pero regresar como una especie de... Performa... Y... Y esa vía... Pues de repente... Es la más experimental... La más extraña... Y a la vez la más visible... Y eso me mola también... Pero a la vez... Está siempre a punto de acabar... Porque no... En el momento en que yo... No... No se me ocurra otra cosa... O no me apetece... Ya no hay más... Claro... ¿Queréis hacer alguna otra pregunta... De añadido... De... Algún comentario? Hay como muchas preguntas de cada uno... De la cosa ya... Como... Bueno... Yo... Más que una pregunta... Tengo una reflexión... A ver... Espera tu pregunta... Es coña... Es coña... O sea... Por supuesto que... ¡Ja, ja, 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 ja! Hostia... Puede ser coña de reflexión... ¿Consiste a su vez en dos partes? ¿Consiste a su vez en dos partes? ¿Consiste a su vez en dos partes? Hay una pregunta y una... Una reflexión... ¡Ja, ja, ja, ja! Pierde ahí la... La... La musculatura... La... 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 Yo pensaba... Yo pensaba... Yo pensaba que era... Yo que sé... Yo pensaba... Pero pensaba que era un cliché... El que veamos... Tiene una reflexión... Y yo... Tiene una pregunta... Hostia... Tío... ¿No? ¿Quieres ser enfocado? No, no, no... No, es solo que... Ojo, eh... Por primera vez... Te he oído decir mucho... En vez de hablar de yo... Dices... Sé... Y... Y me gustaría que hablares de eso... ¿Cómo? Del sé... Del sé impersonal... O sea... Se dijo en el Ultrashow tal cosa... Pero de... Ah, ya, 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 ya... Y lo dije yo... Y dije... Se dijo... Se dijo... En vez de tercera persona... El sé... Se dijo eso... Sí... Es... Sí, sí... Porque yo antes juego mucho lo de... El tío se equivoca... Sí, sí, sí... Pero no... Se dijo... Ya... No sé... Sí... Pero la reconozco... Como que la utilizo... Y no... Y no... Ojo... A ver que... Que no vaya a venir de... Porque muchas cosas vienen de los vengamonjas en el fondo... Muchas... El... Se jugó... O sea... Esto de Chavidaura de decir... Jugamos... Se jugó a la no sé qué... Se jugó un no sé qué... Igual eso... A lo largo de los años ha ido como sedimentándose en un... Se... ¿Sabes? Se dijo eso, eh... Se... Igual, eh... Ojo que igual tiene un origen... Porque muchas... Muchos... Yo... Joder... Cuando los conocí me influyeron mucho... En la manera de hablar... Y... Lo de muy fuerte... Que la gente cree que es... Algo intrínseco mío... Sí... Es de... Es de ellos... Eh... Muy loco... Es de ellos... O sea... Muy loco... Muy fuerte... Eh... Y que más... Bueno... Sí... Sobre todo estas dos... Creo que la gente me las atribuye... Porque yo las... Como de... De esto... Claro es... No, no, no... Eso es muy técnico... Muy técnico... No... No... Esto... Esto sí que puede ser que... Pero el... O sea... El muy fuerte y muy loco... Es... Yo... O sea... Me acuerdo que lo decían y yo... O sea... Yo... Y hay un ultra show que hice en... Fue en Santiago... En el... Cegar... Eso es Santiago... Que yo... Que yo... Ya haciéndolo... Pensaba... Joder... Y luego vi el vídeo... Y es... Es... O sea... Es puro... O sea... El habla es... Venga monjas... O sea... En 2000... No sé... 2010... Debió ser... Pero había un apoyarse... Afectivamente... En... O sea... Un blindarse... A través de... El... Bueno... Lo típico que pasa... En la adolescencia... Que en ese momento yo tenía 30 años... Es decir... Que no... No es como... Es una maniobra que ocurre cuando aún eres... Permeable a... Eso ocurre toda la vida... Pero... Pero que joder... Con 30 años... Que te pegue tan fuerte algo que... Te escudes... Como hasta la... Un poco la vergüenza ajena en ese algo... De en el habla... Un poco lo que le pasó a Aznar en las Azores... ¿Sabes? Como de... Algo así... Que eso... Joder... Que le pasa al presidente... No... Pero que eso fue... Como ese tipo de... De ver a alguien como... Buah... Este tío lo han... Lo han noqueado... O sea... Ha perdido... O sea... Está... O sea... El sujeto este se ha vendido a... A un... A una... A unos aromas... A unas entonaciones que acaba de aprender... Y el tío... Sí, sí... Sí, sí... Toma... Te vendo toda mi subjetividad... Y ahora hablo así... Con acento... Pero... Que a mí me... Me había pasado un poco... Pero al menos más... Como que lo puedo... Como que me... Que lo digo... Orgulloso... Aunque en ese momento era un poco... Coño... Tío... Estás... Hablas como ellos... ¿No? O sea... Pues me di cuenta... O sea... Que... Al ver el vídeo... Años después... He pensado... Joder... Es que... Hostia... Estaba muy influida la forma de hablar... Claro... La pregunta que tenía... Iba un poco por ahí... Es decir... ¿Por qué no dar el siguiente paso? O sea... Una vez que ya incluso se reconocen las fuentes de las ideas... Porque en los primeros libros... ¿Por qué no dejas... ¿Por qué no lo dejas todo? No... ¿Por qué no? Ya directamente... Renunciar incluso a la autoría... Es decir... Y ya... Servir de... Directamente de... No... 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 Ah... Pero... Pero es que yo no... Todas las ideas... O sea... No hay ninguna de las ideas que yo recibo... Aparece... O sea... De esta gente que me envía libros... Por ejemplo... No sé... O sea... Pero hay algunas... O sea... Por ejemplo... El ejemplo que yo te pondría sería... Las ideas que... De niños que llegaste a utilizar en algunas conferencias en 2013... Un caso muy concreto... Bueno... Pero hay unas ideas cojonudas ahí... Sí... La... La corona para bacterias... Sí... La pirámide... Las ponía... Las utilizabas, claro... Sí... Y... Y... Pero yo lo veo como el siguiente paso natural... Es decir... Una vez que ya... Ni siquiera dibujas... Porque hay veces que pones fotos... Eh... Ya... Ya... Ya sé lo... No... Ni siquiera hay... O sea... Muestra los referentes... Porque ya ni siquiera juegas... Sí... No... Pero esa había... Esto viene de aquí de Iker... Esto viene de Santa... De Santa Teresa y Jesús... Iba a decir... De... Sí... De esa Campos... De tal... Bueno... Bueno... Pero una cosa es... Es... Ya... Pero... O sea... Como que hay ciertos libros... Sobre todo... Yo veo en la vieja tigresa... Y en... Sí... En la vieja tigresa sobre todo... Y en este... En el... En el... El honor del pillayo... Pero sobre todo en la vieja tigresa... Que ya directamente se busca el torrente de la realidad... ¿No? Es decir... Ya... Sí... Por ahí sí que lo entiendo más... Más que por la cosa de... Esto me lo explicó fulanito... Esto lo dijo este... No, no... O sea... Tú dices más que... Esto es pura... Como aquí hay una idea en la materia encarnada... Aquí hay un... Y que... Entonces esto ya no es mío... Es la creación... Que... Yo simplemente... Que yo soy el medium de... Sí... El disc jockey de... Igual que hay muchas ideas de... El comandante de una banda de cyberpunks... No era... O el tipo... Sino la vena que le atravesaba la cara... Sí... O... El cantante que se acerca a unas viejas para magrearlas... Y le dice... Me das asco... Tú no me estás prosiguiendo... Me estás prosiguiendo tu música... Ya, sí... Es un puto medium... Hay una frase así como... Tú simplemente eres un medium sobon... Sí... ¿No? Ya, pero... Ya... Pero tú dices como... Sí que yo... Que yo me convirtiera en ese medium... Vale, vale... Eso es... Vale, sí... Ya, no... Por ahí lo entiendo... Pero claro... En el fondo... O sea... Claro, en el fondo volvemos a la pasta, ¿no? No, no, no... No, no... Pero hay algo de... Joder... Los dibujos... Por ejemplo, si los dibujos fueran rollo... No son fríos... O sea, por ejemplo, los dibujos sí que hay mucha... Ya, sí, hay, sí... O en... O en el estilo de la manera... O sea, alguna cosa es que... Efectivamente el dato a veces no difiera... No hay una elaboración posterior... O sea, sea tal cual... Tal cosa tal como está... Yo te la enseño y la comento... Pero está presente en la cosa... No hace falta... No hay nada... Coño... Sí que hay un gusto por... O sea, hay un... Apro... Como... Sí, no, no... Por supuesto... Sí... Entonces, claro... Yo defiendo, de hecho, tu arte... No tanto por la idea... Como por el elaborado... Ya... Nunca me acordaré de las palabras... A mí me interesaba el exponiendi... Que el inveniendi... Ya... Es decir... Porque el inveniendi es el mundo... O sea, en realidad está presente en todas partes... Aquí está el inveniendi, ya está... Sí... Bueno, es como lo de Darbo... Esto de Darbo que explicaba en el show... Que es tal cual... Que además... Tengo que decir que la constatación... Es de Celia... O sea, de mi novia... Que lo... Dijo... Ha dicho igualmente... Cuando lo han dedicado a... Esto la gente no... No estaba en el show... Pero bueno... Igualmente... Es algo que tal cual estaba en el programa... O sea... Es que ahora explicaré... Es que está... No, no... Pero... Pero... Pero es verdad que es algo que... Que se dio en el programa... Alguien... Señala eso... Eso es registrado... Pero no hay una elaborada... O sea... Y luego ya es meterle... Como... Como... Llevarse las manos a la cabeza... Pero que en sí... Lo que... Sí... Sí... Eso está ahí... Pero claro... No... O sea... Hay mucha autoridad... O sea... Hay como un estilo... No hay... Digo que no... Si hubiera... Si fueran estos dibujos como... Rollo querido Antonio Alberto González... Esa frialdad como... O incluso... De Héctor Gometón... O sea... Es como... Ahí sí que podrías pensar... Hay esa especie de frialdad... Que el autor se aparta... Y lo que quiere es... Que quede contenido... Pero en mí hay... Como esos afectos de... A mí me gustan las brazos así... Me gusta dibujar... Aunque quede mal... Ahí esa suciedad... Ese ruido de... Es que no puedo renunciar... O sea... No me podía quitar... Eso... ¿Sabes? Porque es todo... Ahí está... Bueno... Tu pregunta ha llevado... Como un terreno... ¿Alguna otra pregunta? No... ¿Seguro? Ya luce el sol... Ya... Son las 12 de mediodía... Bueno... Muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho... Me doy cuenta que soy el mono... Las cinco... Las cinco... Mira que había... Había... Había especulado con... Bueno... Puede ser loco esto después del show tarde... Pero no... No me había imaginado la... La maratón esta, ¿eh? Buah... Estos daños cerebrales... Irreversibles, ¿eh? Desde el esfuerzo que he tenido que hacer... Como... Como... Buah, tío... Hay... Hay heridas... Cuando te ganó... Está craneal... ¿Te pasó algo...? Aquí hay como... Hay cicatrices cerebrales... Aquí hubo un esfuerzo, ¿eh? El auténtico bate estaba ahí, ¿no? El bate... El bate estaba por fuera... Pero el bate real era... Joder, ¿eh? Madre mía... Bueno, pero... Pero... También... No... O sea, Ernesto, ¿no? Realmente, joder, o sea... Esto si hubiera sido una entrevista... Bueno, bueno, y al público también, ¿no? Bueno, joder, claro, al público, coño... Yo creo que la mejor parte es la nuestra... Pero yo podría estar en casa escuchando un podcast o algo así... Ah, vale... Estoy vestido... Pero no podías huir... O sea, tenías la ocasión de huir en el descanso... Y... Sí, no, no... Y me he quedado... Como puedes en casa, tranquilamente... Exacto... Ya... Hostia... Únicamente la incomodidad de llevar botas, ¿no? Y vaqueros... Cuando podías... Ay, sangre... Ay, sangre... Sangrado, ¿no? Todo más... Se ha acabado como... Fluidos por la... Bueno, espero... No, yo creo que ha habido grandes momentos... Grandes momentos... También hay mucho... No, no lo sé... Es que... Están tres... Está que dura tres horas y media... No, no, no... Que tú hazlo... Luego tú... Sí, ya recortamos... Luego, tío, recorta, ¿eh? Es que se ha ocurrido todo... O sea, ha estado muy bien... Sí, ha habido los desbarres... Pero bueno, los desbarres... Ya te digo... Algunos estaban bastante bien, sí... No, no... Que no ha habido desbarres de estos que yo luego diga... No, porque ha habido... Sí, sustancia... No, que viene, ¿eh? Lástima... El tema de la madrugada... Como que haya durado cuatro horas de madrugada... Hombre... O sea, no, pues yo esperaba larga... Porque las tuyas son largas... Pero dos horas... ¿Sabes? Pero... 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 Hostia... Claro, lo que tú no esperabas es la... La duración... Es que eso... Claro... Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Yo me... Joder, tío... Bueno, pues... Mira, el libro, de hecho... El ser madre hoy ha acabado así... Uno de los libros ha mutado... En una carpeta... De la Universidad Autónoma de Madrid... O sea, uno de los libros... Como... También se ha desnaturalizado... Como... Como...